¡Suscríbete! 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 Universe El Filipino Jain Grossman ¡Viviwow! ¡Suscríbete! ¡Hasta 30! ¡Suscríbete! ¿Querés más? ¡Tenés más! ¡El bendecido olículo! ¡Navajas Crimen! ¡Claro que es esta mesa! Al servicio de su capricho, su entretenimiento. Y por supuesto lo mejor detrás de cámara, el equipo Fortas, el Simbler. Miren, el orgullo de la patria. 11-71-13-54-51 11-71-13-54-51 Estaremos en vivo. Estar a las 13 horas en arroba esto es el unicornio del stream nacional. Y hoy medio que son ustedes, para frenarme. Medio que son ustedes, les digo. O sea, si ustedes están ahí, nosotros nos quedamos acá. Esto es casi una cita. Con usted, el Supremo. Póngame el chat ya mismo. Sí. Hoy es audio chat. Día de la bandera. Audios de banderas. Audios de banderas. Queremos... ¿La buena con banderas? Sí. ¿Cuáles son las cinco peores banderas del mundo? 11-71-13-54-54-51. Y por para arrancar, ¿eh? Fan with flags. Hay corte, suena mal. Bueno, es feriado, ¿viste? Estamos arreglando la tecnología. Ya, ya, ya. Están todos al tanto. Ya están todos los personas con conocimientos técnicos al tanto. Muy bien. Ese personaje me gusta. Bueno, Ian Sheldon. Sí. Están todos al tanto. Tranquilos. Están todos los personajes. Están todos los personajes. Está bajo control la situación. Nadie en la ciudad, ¿eh? Absolutamente nadie. La ciudad es nuestra. Una propuesta. Sí. Váyanse todos para siempre. Sí, váyanse todos. Sí. Sí, si me está escuchando, no sé quién se encarga de esto, el presidente, Frankos, no sé. Puede ser. Tengo un plan. A ver. Jane tiene un plan. Tiene que haber más feriados, pero los dividimos. Es mejor que trabajar un feriado. O sea, que haya más feriados, yo los trabajo, un parte más los trabaja y después hay algún otro feriado en el que yo no trabajo y hay menos gente. En general todo el tiempo. Menos gente. ¿Vos crees que la población se reduzca a la mitad? No. Que se quede en su casa. Ordenarse. Claro. No podemos salir todos juntos a la vez. Claro. Yo tenía mi plan de crear el mundo nocturno y que la mitad de la gente trabaje de día y la mitad de la gente trabaje de noche. Claro. Y más o menos así se arregla el mundo. Pero bueno, a mí nadie me escucha. La verdad. Como fiscal moral de la nación. O días y días. Una gana salimos todos los, no sé. Los que terminan en DNI. El número par. El tema es que ahí viene el pelotudo que te dice, quiero respar o no respar. La concha te armada, boludo. La concha te armada. Le quiero decir a la gente que le está dando mal que ponga haga F5 y se actualiza y se soluciona. F5 avisa él, salgan por, salgan al balcón, a la ventana de sus casas y griten F5, pon F5. La concha madre, pon F5. La concha de tu madre, pon F5. Mucho que joda anoche. Yo que ya soy un adulto responsable. Estaba viendo Promesas del Este. Es que gran peli. Ya la había visto, pero gran peli. Estaba... Es una peli repetida. Pero Reyn, sí. Sí, a veces hay que revisar. Como decís, este era buena, no me acuerdo tanto. Me acuerdo. Estaba todo el tiempo esperando. ¿Cuándo viene la parte en la que Vigo Mortensen se pelea en culo y en pija contra Cosso? Claro. Qué senaza, ¿eh? Senaza, sí. Qué senaza. Y mirá que hice el esfuerzo para ver el pito a Vigo. Y no se llega a ver. No se le ve nunca el pito. Pero es increíble. Siempre a punto de. Sí, pero los planos están. Hay algo ahí en la edición. Vigo no es que se tapa, ¿viste? Es como... Es orgánico, pero todo el tiempo que decís, le voy a dar la pija. No, no se ve. Es una pija evasora. Una pija evasora guarda a Fip. Estamos avisando. Es saguante. Hay mucho de eso en la película. Que hasta son a un segundo de. La única pija que se ve bien, bien. Bueno, hay muchas que se ven bien, bien. Sí. Pero es la de nuestro querido Paul Mezcal. En Normal People. Ay, no le dije a Normal People. Ahora quizás la vea. Es muerta, además, la muestra. Es algo muy heroico. No, es que siento... Porque dura la muestra cualquiera. No, pero con la pija parada no vas a salir nunca en una película. Ah, no. No es re grasa, boluda. Timo, la pija parada es tan artístico. No es tan artístico. No es tan artístico. Ya una pija muerta está en el borde. El secreto de sus ojos, chicos. Claro. Mi mamá me tapó los ojos en la escena. Sí. ¿Sabía que se venía o apareció y fue? No, no. No se dio cuenta. Pero, amiga, ¿qué ya tenías? Diez años. El secreto de sus ojos es de... ¿Por qué? Sí. ¿Diez años? ¿O dos? ¿Dos? 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 No entendía perfectamente todo porque tenía 12 años. No me pareció tan exudicado que mi madre en toda su maternidad me taparon los ojos donde alguien muestra a la pija en el cine. Un poco pensé, tipo, bueno, esta es la última vez que va a pasar esto. Sí, pero bueno, también sí. Sí, se escucha. Ah, perdón. Adelante, ¿cómo estás? Buen día. ¿Pasa el aire, Luli? Buen día, Luli. No, no me escucho, evidentemente, porque te lo borro más. Nosotros no escuchamos. No, que iba a decir que en The Boat hay una pija todo el tiempo ahora en esta temporada, que es la de los... Ah, la de los... La de los clones. Los clones. Es verdad. Es el... Clones pijudos, ¿eh? Ah, sí. Muy pijudos los clones. Sí, sí, es bueno. Te agarraban de un cachetazo y te bajaban los clones. De carne. Eso, sí. Como son varios, están todos al mismo tiempo, son varias pijas al mismo tiempo. No podés parar de ver pijas. Póngale pija a la peli, propone en el chat. Me gusta. No sé bien cómo es eso, volver a la pija. Claro, o el señor de los anillos, sí. La pija del fletero, no, ese es un tema. Póngale pija a lo que quiera, al libro, a la canción. El señor de los anillos y el sector de las dos pijas. Ahí está. Mi planta naranja pija. Mirá, ah, mirá que es muy fácil hacer esto. No está complicado. Escucho pijas. Claro. Podríamos arrancar. 31, 13, 54, 51. Estamos proponiendo toda la intelectualidad en el día de la bandera. Sí. No, sí. Belgrano estaría orgulloso. Belgrano estaría. Póngale pija al prócer. No hay respeto por nada. ¿A gente si Belgrano de apellido se hubiese llamado Pia? Tipo Manuel Pija. Manuel Pija. Podría haber pasado, siendo que he pasado en esa época. No, sería otra cosa ahora la palabra pija. Nadie diría, no es diríamos Belgrano. Se me paró el Belgrano. Hoy hay una persona en algún lugar del mundo que dijo, hoy en mi local voy a poner este amable programa para que mis clientes puedan entrar y disfrutar como disfruto yo. Y le está tapando los oídos como a Juanita. Lo que pasa es que en ese caso, ponerle en el centro de sus ojos, yo creo que Madre Jane lleva a la hija y dice, vamos a una película mainstream, campanela, que aprenda algunas cosas de la dictadura y demás. Y de repente no te esperas que en la peli va a haber un pitote en un momento. Claro. En primer plano. Para mí lo que pasaba es, la trama de la película es para alguien de esa edad, se entiende por dónde va la película, incluso el concepto de, creo que en un momento se trata el tema de una violación y qué sé yo, los podés entender a esa edad, pero una pija en primer plano. Hay pelis. Si yo estaba sola no me impresionaba, pero una más tiene medio el impulso. Claro. No, y además fue todavía más agresivo. Sí, fue medio... Hay pelis que tienen eso de que tienen una escena, o sea, la peli podría ser apta para todo público, tiene una escena, una parte que es como... Che, esto es raro. Ponele, ejemplo, Cazafantasmas 1. No, está durmiendo Dana Croyd y sueña que aparece un fantasma y le abre el pantalón y le chupa la pija. No se ve eso, pero se ve como se abre el pantalón. Eso pasa en Cazafantasmas. Y yo me acuerdo de verla de chico y como que esa escena no... No la terminaba de entender, o sea, tendría que era algo por el estilo, pero no se entendía. Y es como lo único en Cazafantasmas. Dijeron, che, dejame una parte. Claro, solo por eso tenés que volverla más 18. Para mí está bien eso. Para mí está bien que nos nipian esas cosas y digan tipo, ¿qué carajo está pasando ahí? Y que no lo entiendan y que tengan la duda. Y eso es muy formativo en tu mano. Qué buen sueño, che, que ni es eso, ¿no? Que un fantasma te chupa la pija. Estoy leyendo titulazos, eh, pija fantásticas y dónde encontrarlas. Es muy bueno. Hay muchas. Cazapijas 1. Se ríen de la peli. Por favor, vean, Cazafantasmas. Les estoy mintiendo. Te están corrigiendo con Scary Movie 2, en la cual no le chupa la pija, se coge un fantasma. No, pero eso no es una peli. Scary Movie no es una peli apta para todo público. Existe esa escena y la escena es como más zarpada y toda la peli es como zarpada. Esto es Cazafantas, familia, Dios, Patria y familia, Cazafantasmas y esa escena. La comunidad de la pija y la pija de la novia. Bien. La pija de la novia es una película. La pija de la novia. De todas las cosas muy... Happy Ter y la cámara de las pijas. Sí. De profesión pija. Ahí metí un doble. ¿Verdad, vean? De profesión pija. Siempre se termina yendo a Harry, todo ese tema, ¿no? Que Harry... El sucio Potter. Harry, el sucio Potter. Claro. Hola, escucho, ¿verdad? Estoy leyendo un libro muy sobre el tema que están hablando que se llama Vitalismo, Socialismo y la pija neoclásico. Es muy, muy buen título. Genio. Es muy buen título. 500 días con pija, dicen en el chat. Eso, de profesión también. De profesión dos puntos, pija. Es genial. Es una buena película. Genial. Las sociales. Sí, pará. Posa un paréntesis. Sí. María Luano dice, chicos, sé que no les importa, pero aviso. Hoy no se usa escala, entre paréntesis, es duelo. ¿Duelo de quién? Somos boludos. Ah, de Begrano, claro. Bueno, chicos. Pará, pará, pará. ¿Esto está confirmado? Voy a googlear. Googleala. Esto sea verdad. Mirá que yo tengo el blog fácil. Se usa escala. Mirá, puse C U y se compró. Se usa escarapela el 20 de junio. Así que ya te digo que esto es googleado. Nos están escuchando. Chupala. No. Ah, buena respuesta. Chupala siempre. Mirá, la nota de la Nación, la primera que salta, la escarapela se vuelve a usar el 20 de junio en conmemoración al Día de la Bandera y el 9 de julio en el Día de la Independencia. Además, ya no es duelo, chicos. Murió hace un millón de años, Belgrano. O sea, siento que duelo. Es lo que ya le supimos. Sí, siento que quizás... Como nación, vamos a hacerlo en esta ocasión. No es que te levantás a la mañana y decís ¡Furio, Belgrano! Hay un duele activo. Como que ya está establecido. A nadie le dicen, che, murió Belgrano hoy. ¿Qué? ¿Cómo? No, pará, amigo. No, también dice que se usa en Infobae, en Clarín. Bueno, fake news, disculpen. Yo considero la nación en estas casas. Si alguien sabe estas cosas, son las señoras de la nación. A veces en lo de casca llevan a una señora que es tipo experta en protocolo. Ajá. ¡Día, boludo! Esa gente... Es increíble. Me fascina el concepto. ¿Por qué ponen estas cosas en el chat? Bueno, tal vez tenían que ver así. Quieren entrar en tu mente. Quieren quebrarte por adentro. Esperando la pija. Claro. Está bien, está bien. Pigeando la carroza también. Cien pijas de soledad. Bien, está bien. Me casé con una pija. Es buena. Sí. Esa full con el de Mariana Enríquez, nuestra parte de la pija. Uy, muy buena. La sociedad de las pijas muertas. Las pijas no piden permiso. Mi pobre pija. Ay, es muy bueno. Hola, escucho ofertas. Sí. Acá encontré una película muy zarpada. Se llama 50 sombras de pijas. Claro. Pensé que iba a ir por otro lado. Creo que en su mente fue graciosísimo. 50 pijas de Grey. Para mí la pechó al final y quería decir otra cosa y terminó el mensaje y dijo, ¡la, la caí otra vez! Pero además son sin pijas de Grey. Claro. 50 pijas de Grey. Bueno. Diablo vista la pija. El secreto de esa pija. La pija del dragón. ¡Ey! La pija del dragón. Pija y prejuicio me gusta mucho. Pija y prejuicio es linda. Sí. Pija virrafazo. Ahí está. Buena esa. Qué tridente. Ahí está. Rápido y pijudo. Entrevista con una pija. Anatomía con una pija. La verdad que podríamos estar haciendo esto tres horas y tal vez lo hagamos. Los juegos de la pija. Lo que hace el director de cine porno argentino, que hace películas que le ponen... Eso es tipo las tortugas pinjas. Las tortugas pinjas en realidad es como... Es medio insuperable. Es como insuperable. Pero ¿de qué año es esa película? Debe ser del 92. Sí, menos. Creo que es de los 80. 80, sí. No, si es de los 80 se adelantó mucho a las tortugas ninjas para mí. Ah, claro. Tortugas en Argentina. Noventas. Noventas. Licoriche pija. Eterno resplandor de una pija sin recuerdos. Claro que sí. Bueno, bueno. En vez de que decir un caballero no tiene memoria y ahí podés tirar esa en vez de un caballero no tiene memoria y decir... Es eterno resplandor de una pija sin recuerdos, chicos. Cuidado, pija suelta. Corta y concisa. La pija es bella. ¿Cómo, cómo? La pija es bella. Sí, sí. Sí, claro. Supremo, Supremo, si son tan amables. Me siento. Llegaron los chip épicos. Llegaron los chip épicos. La columna de Grebúsculo fue la semana pasada o la anterior? La anterior. O sea, hace dos semanas que te sentás así. No, y para siempre. Y ahora para siempre. Yo creo que Navaja hace lo mismo. ¿No estás en esa? Yo hago lo mismo. Es sentarse bien. Yo me sumé a tu... Arse y sentarse bien. Es un pequeño gesto de distinción que no se entiende mucho, pero creo que es eso, tipo protocolo. Lo haces y si alguien te pregunta, te dice, cuando uno se sienta a la mesa con colegas, se sienta así. Así se sienta en una mesa. Con colegas que uno respeta. Claro, como decís, como que estás como llevando la conversación a ellos. Bueno, quiero compartirles una inquietud. Bien. Me voy hoy al mediodía al Tigre a pasar el fin de semana. Qué lindo. Con mi pareja estable. Con el Twinkardo. Con el Twinkardo. Con el Twinkazo. Ex Twinkardo porque lo rapé. Sí, pero sigue siendo Twinkardo. Está más y ahora está más. American History Twink. Y me voy a bajar películas porque va a estar feo el clima. Igual si hubiese estado oliendo el clima, hubiese hecho exactamente el mismo plan. Elisa hay que tener. Elisa hay que tener. Y entonces estoy eligiendo cuál es llevar y quiero un poco de todo. Quiero como tocar un poquito de aquí, de allá. Y además ver películas. Claro. Por ahora elegí la siguiente. A ver. The Holdovers o los que se quedan, que no la vi. Ok. Está buena. Nada más, tipo cute, tierna. Sí, sí, bien. ¿Qué más? Duro de matar. Bueno, sí. Escuchame, para eso no vayas al Tigre. Andá a verla ya mismo. Ponela ahora. Sí. Sí. Dale play. La boda de mi mejor amiga, porque una comedia romántica tiene que haber. Yo ya la vi, por supuesto. ¿Él la vio? Yo a Juan le estoy haciendo ver todas las comidas románticas. Claro. Ah, bien. Dale hice ver Nothing Hill, Diario Una Pasión. El Harry met Sally. Cuando Harry conoció a Sally, por supuesto, ya se la hice ver. Estamos haciendo un recorrido. Le estoy enseñando lo que es la vida. Claro, la cornudez también. Es como tu currículum vitae. También las películas que uno elige mostrarle a la pareja. Es decir, mira, yo necesito que veas estas 10 cosas para que me entiendas. Claro. Si no, esto no va a andar. Annie Hall. Annie Hall ya la vio. A Woody Allen estuvimos una etapa, pero ya la pasamos. Bueno, la boda de mi mejor amiga. La boda de mi mejor amigo. Es que es otra película. La boda de mi mejor amigo. Esta es la remake, amiga. No, no, la boda de mi mejor amigo. Julia Roberts. Julia Roberts, Cameron. Julia Roberts con el chabón que tiene el labio leporino. Sí. Ay, no, pero está muy bien ahí. No me gusta mi esa película. Muy hot. ¿No te gusta esa película? La premisa me hace concha. Y la persona más detestable. El concepto a mí me genera, hay como algunas películas que yo no puedo ver. Películas donde hay niños en peligro, niños muertos. ¿Dónde hay niños en peligro? No, no, no. La otra premisa es son películas donde sentís como que hay un triángulo amoroso, pero que no queda claro bien de quién gusta y queda como medio dudoso. Acá no me parece que no es dudosa la película. No, no sé. Hay algo de eso que me genera como mucha angustia. El amigo homosexual de ella me encanta. Y cantan. Rupert Everett. Rupert Everett. La canción. Creo que a eso te referís. Hay como un valle de lo inquietante entre el amigo gay y el protagonista, porque hay cierto parecido físico entre ambos. El protagonista la rebota clarísimamente. Clarísimamente. Y tiene mucha más onda con el amigo gay que uno desea que no sea gay, más es gay. Bueno, es lo que pasa en Cuatro Bodas y un Funeral. Claro. Esa película, es terrible esa película. No recuerdo, o sea, recuerdo que eran todo, pero no entiendo. Como que te hacen todo un ship con la amiga de él y después se termina con la boluda a la otra. Es como que... Ah, te pone mal cuando la persona no termina con la persona que tendría que terminar en la lógica de la película. A mí me genera mucho... El final feliz, cuando te sacan el final feliz y te ponen vida real, te lastima. A mí me genera mucha angustia cuando te construyen toda una historia en la cual personaje X está terriblemente enamorado de personaje Y y lo rechaza y te quieren hacer creer que personaje X al poco tiempo se enamora de personaje Z. Bueno, pero así es la vida real. Bueno, me genera angustia porque no le creo. Esa es la vuelta de tu verga. No, pero no necesariamente se enamora de otro. Bueno, quizá al final acepta que no, ese es su destino. Y se conforma con otro, me genera... No se conforma con otro. No, no se conforma con otro. Ese amor nunca va a ser. Le estamos spoileando todo al Twink igual. A ver qué más tenés en la lista. Bueno, y la última que puse es la de Killers of the Flower Moon. Oh, bien. No la vi. Son las cuatro. La única que no se terminó de bajar es la boda de mi mejor amigo porque no hay mucha gente... Claro, compartiéndola. No la están sidiando. Claro. ¿Cidiando? No la están sidiando. No sé qué opinan. Me gustaría recomendaciones. Porque siento que hay como un variopinto de opciones, acción, comedia romántica. Claro. La película más de nicho, qué sé yo. No te querés... Pará, en el Tigre, ¿dónde van a estar? Están en... Una kazuki. ¿Al agua? No estamos adentro del agua. Pero sí estamos en el... En el Delta. Bueno, una medio de cabaña. Claro. Terror. Iba a aparecer uno de cabaña que... Pero una de comedia de terror. Pero chicos, si ustedes saben que yo estoy con pesadillas hace dos días por la serie de terror esta de la causa de Nothing Hill. No se llama nada. The Hill House. Nothing Hill. The Hunting of Hill House. Sí, esa. La de Hill House tuve pesadillas hace dos noches. Pero una tipo más estilo comedia. Por ejemplo, Caban in the Woods. Tipo Caban in the Woods es una muy buena peli que usa todos los tropos de pelis de terror, terror, pero le da una vuelta. Es muy buena. Está Chris Hemsworth. Sí. Chris Hemsworth además tipo hace 15 años. Son personajes que no tienen nada que ver con lo que uno espera de las películas clásicas de terror. Ponele todos los tropos de la rubia tonta, el deportista tarado, el nerd que se muere primero. Pero después todo eso, se empiezan a reír de todas esas cosas. La película no se llama Caban in the Woods. No la busquen así porque no la van a encontrar. O van a encontrar otra cosa. No sé cuál sería la trama de Caban in the Woods, pero... Pero Domingo y Aníbal contra los fantasmas no transcurren en el Tigre, en el Delta. Puede ser. Contra la casa embrujada. Hay algo medio... ¿Ustedes quieren que yo la pase mal? No, no. No, pero Domingo y Aníbal contra López. No voy a coger. No voy a llorar. Domingo y Aníbal es... Podés coger llorando también. Obvio, ha pasado. Me contó una amiga. Sí. ¿Y qué haces? ¿Se sigue o se para? Se sigue y se finge demencia. Sí, pero preguntás, che... No se dice nada. ¿No se dice nada? No se habla del tema. Yo tengo una duda. No puede ser. Una duda. El llanto es porque te estás cogiendo a alguien que sabes que no es correspondido y vos estás más enamorada de él. Para mí es por sentimientos reprimidos ese llanto. Es como que te amo tanto y sé que no es como en este momento por lo menos correspondido que me haces el amor y me haces llorar. Claro. Es tremendo. Y es como estar sobrepasada por tus emociones. Claro. Y wey. Hubo como un salto temático súper abrupto, ¿no? Sí. Cabin in the woods y coger llorando. Sí, sí. No, no, bueno. Coger llorando. Testimonios de coger llorando. 1171-354-51. Coger llorando. Otra que recomiendan muchos antes del amanecer. Ah. ¿No te gusta? Ah, ya lo dijiste, ya tuvimos esta conversación. Ya de nosotros a veces tenemos conversación en loop y nos olvidamos. Es lo que me angustia. Después tiene una mujer, es raro. Esa es la dos. No me gusta, no me... O sea, me encanta. Sé que es una buena película, no digo que sea mala película. Pero a mí esas cosas, tipo, que se enamora estando en pareja, no sé, me angustia. Esa es la de mí. Sí. Me van a dejar por la de Grícola, ¿entendés? Hay muchas cosas tachadas ya. Vas a llegar a un lugar donde no vas a poder ver nada. Jerec 2, 27 bodas. Más, ¿qué más querés? Pero escuchá, con la cantidad de películas que vos ves, ¿no? Ya está, a esta altura tenés que flexibilizar. 11, 71, 13, 54, 51. Estamos en vivo. Sí, estamos en caballeros, equipo completo. Muerte en Buenos Aires, ¿la vieron? Está una persona recomendada de manera casi de spamera. No, no sé cuál es. Evil Dead. No la vi. Algunas de las Evil Dead. Estamos buscando todas películas que sean en cabañas y que den miedo. ¿Pero por qué quieren eso para mí? No se dan cuenta que no lidio bien con eso. Ya veo el póster y me pone mal. No, no son cosas que me sigan a pasar en la vida. No es tipo una película leymente realista. Es una película tipo de fucking zombies. Pero boluda, pero la de la Hell House tampoco me va a pasar. Y la mina con el cuello roto, el otro día no quise abrir los ojos porque pensé que estaba. Bueno, dejá de ver esa serie de terror entonces. Ya quiero terminar, boludo. Me encanta, o sea, ¿te encanta? Me encanta sufrir. Un terror más Carpenter, tipo más trashy, que sabes que no va a pasar y es mucho más divertido. Tipo, The Thing es un peliculón. Claro. Creo que está bueno. En la celda 13, ¿cómo es la celda 13? En el precinto 13. Eso. ¿Este tipo parece? Sí. Es mucho body horror. De hecho, esa es la cara. ¿Te parece al de cuando acecha la maldad, al que está envichado? Claro. Sí. Hay una refe. ¿Ah, es una refe? No, es body horror. No, pero body horror es body horror. No sé, chicos, ustedes hablan en su lenguaje de cinefiloso, yo no entiendo. Agarrá tu tote bag. Entrada con tote bag. Podés ver Sharknado. Tengo una tote bag de Penguin. Ah, a ver, a ver, porque ahí está mi nombre también, ¿eh? Sí. Ojo. Dice Galia Maldowski, Guilla Aquino y equipo de escucho fuerte, así que técnicamente todos están invitados a este regalo. Clavate un mini unboxing, a ver qué nos mandaron de Penguin. Ya te digo, Ricardo Sebastián Simón, que no voy a ver Sueños de Libertad. Ay, por favor, qué recopilada. La vi, por supuesto, en cable la vi. La vi en cable y no, no. ¿De Shawshank Redemption están hablando? Sí, pero ya la vi en cable. Ya está, una época de mi vida está cerrada. Está cerrada. Mi época de Tim Robbins está cerrada. Totalmente mi época de Tim Robbins. No quiero ver a Tim Robbins nunca más. Alguien más dijo Belfast. Belfast es buena, pero no es película para ver en el TV. Bueno, Penguin mandó regalos para todos. A ver. ¿Qué incluye? A ver. Hacelo tipo TikTok de cornuda. Sí. ¿Cómo sería? Hola. ¿Cómo es? ¿Te encontraste? Hola. Hola. Quería mostrarles, voy a hacer un unboxing, los regalos que me mandó Penguin, gracias a los amigos de Penguin. Nos mandaron yerba para el mate elaborada con palo. Ah, muy bien. Hay también un mate, me parece. Uy, se rompió. Bueno. Compraraña. Navajas. No, me encantó ese. No, no, cazapiñas por eso. ¿Es un termo o es la de las aguas que se mantienen frías? Me parece que es agua. Es para mí entonces. Ah, no, es un termo. Ah, qué lindo. ¿Un termo bebé? Pero este. Este podría quedar acá también, ¿no? Si vos no tomás mate. Sí, tomo mate. Mirá, y tiene luego Penguin. Penguin, Random House. Penguin. Sos como re lector con eso. Claro. A pesar que eres. Sí. Ay, mirá qué lindo. Es una adaptación del libro de Mariana Enríquez, Losas que perdimos en el fuego, con dibujos. Sí, de hecho cuando llegué me dijeron, hay libros, Guille, y yo dije, ¿alguno tiene un dibujo? Y me cagaron, me dijeron, sí. De hecho, sí. De hecho, sí. Bueno, te lo paso. Otro libro. Este de llorar. Ahí está. El arte de llorar cogiendo. Claro, voy a ver algo ahí sobre eso. Claro, todo lleno de dibujitos. De dibujitos. Este es lindo, ¿eh? Este se lo puedo regalar a Navajas también. Me encanta, es sobre el mundo del llanto esto. Me parece hermoso. Bueno, muy lindo. Y por último, el último es César González. Capo César. Capo César. Capo César. Sí. Bueno, estos son los regalos. Un bebé estresado, la abuela. Yo tengo un par de otros regalos. Voy a agradecer que no son de Penguin. Estaban guardados en la misma bolsa. Ah, ok, ok, ok. Estos dos libros, que me lo mandaron el día que hice la pizarra de los nenes Escaloneta. Así que me siento preparada. Gastón Edul, que casi este programa, casi somos Edul y yo la cara de este programa. Si quisieramos firmar, dicen que iba a estar Edul. Claro. No firmé por Guillermo. Va a estar Edul y Guillermo también. ¿Qué fue el segundo que dijiste? No, no. Esto es de Editorial Planeta y por último siglo XXI, un libro que se llama ¿Qué tienen los pelos en la cabeza? Esto se lo podemos mandar a Sandra Petobello. Muy bien. Hazle, sí. Habría que leerlo. Además del unboxing, hoy tenemos un anuncio muy especial con respecto a Blender. Ah, sí. Al canal. Pero eso será más adelante, pero ya te voy tirando que habrá cambios en la grilla. No cambios. Claro, no, no se va gente. Adquisiciones. Habrá adquisiciones en la grilla que son inminentes y estarán aquí los protagonistas de dichas adquisiciones. La gente que compramos. Esto sube, sube y sube. Sí, de ahora adelante todo lo que es de ellos es nuestro. Sí. Absolutamente. Eso será más adelante. ¿Puede decir que vamos a tener vecinos? Bueno, ahí hay una trama compleja que en algún momento vamos a tener que resolver, chicos. Más que vecinos, tenemos hermanitos. Claro. Vecino es alguien que vive en la casa de enfrente. Este vive en la casa. Ahí hay un tema, no lo había pensado. Porque nosotros generalmente cuando termina el programa, somos muy de ranchear acá sobre la mesa. Somos muy rancheros. Somos muy rancheros. Somos muy rancheros. Viene la comida y comemos acá y la hacemos larga y charlamos. Nos desparramamos sobre la mesa. Claro, ustedes no lo ven, pero cuando termina el programa, nosotros hacemos una hora más de programa. Literal. Sí. Es mucho mejor que el programa. Que es lo mejor porque... Y que es importante para el programa ese rancho posterior porque nos une como grupo. Claro. No sería lindo que se desarme eso. Pero no sé cómo lo vamos a hacer. Bueno, esa es una logística que podemos plantear hoy. Cuando venga la gente nueva, para mí hay que ser educado, bienvenido, pero también tenés que ir marcando límites de toque. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuanto más se agranda la familia, más empiezan a faltar cosas en la heladera. Totalmente. Si ya el día de hoy faltan... Sí, imaginate. Si no, lo que podemos hacer es que cuando termina el programa vamos a ranchar a la mesa de rebord. Igual. No. Que la cuente como quieran. No. Hay algo energético ahí que... No. Es un lugar sagrado. ...de gente que no es rebord. Juanelo hace... Es verdad, la gente no se anima a sentarse en la mesa de rebord. No. Realmente no. Ahí viene el programa y se van. Va a ser así esto. ¿Y a dónde nos vamos, Juanelo? ¿Y vos seguís? Yo ha sido de largo. Yo ha sido de largo. Ah, mirá. Ah, o sea... Me van a compartir. Ah, eso no me gusta. Más todavía de lo que ya te compartimos. Ok. Vas a hacer... Tienes que dividir la cabeza en tres programas. Vas a hacer un turno re largo. Y vas a poner esta misma cortina en los tres, ¿no? En los tres. Que haya tensión. Sí, sí, sí. Muy bien. Está muy bien. Que ninguno se entere del otro. Es una elección... Ya nos enteramos. Pero es una elección estética también. Es para mantener la imagen de Blender en general. Es como la trilogía Juanelo. Claro. Directamente. Claro. Juanelo es el personaje que une a los tres programas. Exactamente. Soy el chicle que pega todo. La verdad que sí. Pero, Juanelo, ¿crees que vas a estar bien para esa hora? No, ya no estoy bien ahora. Claro. Entonces agarrás más. Un poco peor. Es a mí. Amigo, te puedo hacer una pregunta. ¿Vos dormís temprano? No, no, no. ¿Cómo dormís los hábitos de sueño? Re desordenado. Me duermo pésimo. Duermo temprano. No, me acuesto temprano, pero me duermo tarde. ¿A qué hora te dormís? Y me duermo a la una. No, Juanelo. Una y pico. Hay que cambiar esos hábitos. Hay que cambiar esos hábitos, pero no estaría pasando. Bueno. No es tan fácil. Voy a tratar. El que es All Nighter. El que es All Nighter es All Nighter. Y ahí me recuerdo. Si Navaja lo sabrá. ¿Cuántas veces viniste acá al programa sin dormir, Navaja? Hoy. Hoy. Todas. Pero ponle, ¿a qué hora arrancó la noche de Navaja Crime? Ayer. Sí. A las 8 de la noche. Y seguís vivo. Sí. ¿Y qué hiciste toda la noche? ¿Sos Batman, Navaja? No lo puedo decir. No lo puedo decir. Creo que. Sería obvio si Navaja fuese Batman. Sería lo Batman más obvio. Primero, el pelo le entraría en los dos. No, no. Sería imposible. Es claramente Navaja Crime. Claramente. Pero, ¿y qué? ¿Y todas esas horas a qué se las dedicas? ¿A cosas creativas? Voy picando, sí. Voy picando. Un poquito de Rocket League. Un poquito de... Ahora estoy con el Animal Well. Otro poquito de A.D.S. 2. El Rocket League. Cuando llega todo y en el medio se escribe un poquito. Por ahí se edita algo. Ah, es un espacio muy creativo. Escribo en las pizarras. Sí. ¿Tenés islas? ¿Las qué? Las pizarras. Yo tengo dos pizarras en casa. ¿De dos? Sí. Dos. ¿Y qué porcentaje está escrito de las pizarras? En este momento hay una que está escrita solo en los bordes, que son las cosas que no estoy borrando, porque son las que tienen continuidad. La otra la borré hoy, cuando termine la columna. Le sacas... Ah, ok, claro. Claro. Y la otra la borré hoy bien, pero porque tenía otras cosas. Tenía... Hay otras. ¿Le sacás fotos a las pizarras? Le saco fotos a todas. Para que quede para siempre. Siempre le saco fotos. Qué lindo cuando uno está concentrado. Yo necesito una pizarra en mi casa. Yo lo que tengo en mi casa es un corcho y cartulinas. Cuando estoy en procesos creativos, voy más por ese lado. Recomiendo mucho la pizarra. Yo necesito pizarra y de hecho tengo una que ni siquiera es pizarra. ¿Viste el papel que vos compras? Papel de pizarra que vos lo pegás en la pared. Papel afiche, ¿eh? Papel afiche. Empapelé toda una pared. Claro. Ni siquiera es una pizarra. Es mi pared. Entonces escribo en la pared. Y de hecho voy a hacerlo, incluso quiero hacerlo en el baño, en la cocina. Para poder... Absoluto. Fue esa película de Jim Carrey que se obsesiona con un número... Sí, el número 23. El momento en que todos dijimos, ya está Jim. Ya está. Ya no, esto no va a subir y subir y subir. Momento de bajarse. 11, 71, 13, 54, 51. La baja, ¿jugaste alguna vez al juego ese que es en grupo? ¿Que tenés que desarmar una bomba? Keep Talking and Nobody Explodes. Lo conozco, no lo jugué yo. El título es increíble. Es básicamente... Es re para jugar en... No sé si en vivo, no sé si... Pero sí en grupos. Es un juego, a ver si lo recuerdo, que es... Hay una sola persona frente a la computadora que tiene que básicamente desarmar una bomba. Y todo el resto del grupo está, entiendo que de manera analógica, con un montón de códigos y de cosas que lo ayudan a ir a desarmar la bomba. Pero el grupo de gente no puede ver la bomba que está en la computadora y él... Él tiene que explicar, como si tuvieses que aterrizar un avión y te explicaran de cosas. Ok, ¿ves un botón rojo ahí? Ok, es medio así. Pero la gente que tiene, ¿qué es lo que tiene? Códigos. Claro, por ejemplo, yo tengo enfrente mío una bomba, digamos que tiene, o sea, cuatro cablecitos de un color, un botón, una ruedita. Que no es una bomba real, es una bomba digital. Gracias por aclararlo, Villa. Si no, porque... Hay gente que en su casa estaba poniendo su chaleco salvavidas. Tipo uno de esos fichets de niños, ¿viste? Con jueguitos. Bueno, que tienen que desarmarlos para que la bomba no explote. Ahora, ¿qué hay que hacer para que la bomba no explote? Depende de qué es lo que estás viendo. O sea, un botón rojo, si está al lado de un cable verde, se toca. Si está al lado de un cable amarillo, se toca. Ah, ok. Son como coordenadas. Ahora, esas coordenadas, si pasa X a C, Y, las tiene el equipo de gente. Ah, ah, ah. Todas las ordenadas. Entonces, el tipo que está frente a la computadora tiene que explicarte bien qué es lo que está viendo para que vos le puedas decir qué tiene que hacer. Claro, claro, claro. Te dicen... Fascinante. Claro, como unas instrucciones. Suena bien. Me imagino que inmediatamente, yo inmediatamente voy a cómo se podría arruinar este juego. No hay pelotudos que van ahí a cagar y a que te explote la bomba todo el tiempo. Pero eso es... Se divierte. Pero no importa, como que es mi equipo. No quieren que pierdas. Pero te morís vos también. Claro, pero no morís. Nadie muere. Bueno, pero tenés que querer un poco que te vas a morir, si no, no es divertido. Es un contrato de verosimilitud con el juego. Es un juego muy divertido, pero que también te peleás bastante. Porque te pones nervioso. Claro, obvio. Porque le decís, no, boludo, el cable azul, no. Explica bien. Es el sueño de todos igual, ¿no? Como uno lo ha visto en tantas películas. Y siempre es el cable rojo o el verde. Nunca saben. ¿Por qué no saben? ¿Por qué no saben? Aprendan. ¿Cuál es el color del cable? Igual en la vida real con un cable no tiene nada que ver, ¿no? Una bomba no la podés activar así cortando. Sí, siento que no, pero no sé mucho del tiempo. No, pero hoy en día ya no hay bombas. Sí. ¿Ya no hay bombas? Antes había más bombas, boludo. Dando vueltas. Era como un concepto las bombas. Era algo la bomba. De hecho, sí, hubo varias. Pero quiero decir, como que ya no hay tanto... En el cine, por lo menos. Quiero decir, es un dispositivo muy bueno en la ficción porque es la cuenta regresiva. Narrativamente es tipo, esto va a explotar en una determinada cantidad de tiempo. En las pelis de acción ya no hay. De hecho, en la última de Misión Imposible hubo alguna bomba que vos recuerdes. A ver. ¿Cuánto tiempo? La bomba es Tom Crazy Cruise. Sí, hay una especie de bomba. ¿Ves? Hay una bomba al toque. No, no, al toque. Ah, en el aeropuerto. En el aeropuerto. Y Simon Pegg está con una cosa y le hace acertijos la bomba. ¿Ves que hay una bomba que todavía existen las bombas? Es cierto, es cierto. Ves que siguen en pie las bombas. Bomba tucumana. Pero supo ser más... Bomba estéreo. La bomba de dulce de leche. La bomba de tiempo. La bomba de papa. Muy bien. Qué rápido que sos, Juanelo. Che, viste que hay un juego que a mi alrededor se está jugando mucho, que siempre existió, pero ahora revivió, que es el de los números. Viste el que tenés del 1 al 100 y cada uno tiene un número y tenemos que intentar tirarlos de menor a mayor sin hablar. Por ejemplo, no sé, vos tenés el 30, vos tenés el 55, yo tengo el 3 y vos tenés el 87. Nadie sabe qué número tiene el otro. Bien. Entonces tenemos que ir tirándolos de menor a mayor, de menos a más, mirándonos intuitivamente, más o menos es el que cree que va, ¿entendés? Si yo tengo el 33, ponele, y somos cuatro, y algo de mi intuición me va a decir que quizás yo te voy a decir la primera, porque no hay tanta chance de que tengan por debajo. Esto es un juego que se juega en una mesa con seres humanos, no tiene nada que ver la tecnología. No. Nunca escuché de esto en mi vida. Carta, The Mind se llama. Juguémoslo. Juguémoslo. Sí. Es muy divertido. Acá está el juego de la vida de los Simpsons. También podemos traer. Bueno, traemos acá y hacemos un buen... Me encantaba ese juego. Un buen juego de la vida de los Simpsons. Es medio aburrido en realidad el live. Es medio aburrido. Pero a mí me gustaba porque era tranquilo. Sí. Es como un juego chill. Y es como que es para tomarte un rato largo. Tienes un autito, le pones un cosito. Tienes un hijo, se lo pones ahí. Si me dan una hoja, te lo hago el juego a mano. Tengo que escribir del 1 al 100 y cortarlo. Ah, bueno. Me parece que... Darío trae las hojas. ¿Viste? Eh, mirá, mirá. Mirá, Darío, como diciendo, ¿está bien? ¿Quieren arruinar el programa? Toma. Arruínenlo. Ustedes sigan adelante. Yo en 5 minutos vuelvo. A mí un juego que está gustando mucho es el que están haciendo en lo de Guido Casca de... Te ponen números y tenés que hacer la cuenta rápido. ¿Ubican? Ah, tipo el avión matemático. Tipo 3 más 2 más 15 menos 2. El avión matemático. Suena como el cumpleaños de Martin Prince, el mago matemático. El avión matemático suena un mago. Es un 7 mágico. Ah, ¿qué pasa en la vida? Lo estoy haciendo. Nunca nadie estuvo tan comprometido. No, no, no. No, no, en serio vas a hacer hasta 100. Sí, que lo hagas. ¿Lo puede hacer otra persona que no sea Galia? ¿Por qué no le damos un número a todos a cada uno y ya está? Del 1 al 100. En vez de que saquen del 1 al 100. Estoy divertido con las cartas. Pero no puedes llegar del 1 al 100. Ese tiempo muerto. Pero es más divertido. Sin cartas, para el minuto a minuto se cae, ¿viste? Claro. Bueno, está bien. No le voy a hablar por la bucaracha ahora. No le dejan ser félix. Házame un mensajito, Juanelo, algo de las pijas. Habíamos arrancado tan bien con las pijas y ahora... Hay un juego de grupo muy bueno que se llama Hitler Secreto. Eso es un juego de grupo. Eso es la segunda guerra mundial. ¿Qué? No pongo un juego de grupo, de alguna forma. ¿Y qué es Hitler Secreto? Hay un señor que mató a mucha gente encerrado en un búnker y el que lo descubre lo mata y gana la guerra. ¿Y con qué se juega? Con armas. Con armas. Hace 80 años. Ah, ok. Es un juego... Es un juego de cartas en el que vos no sabés... O sea, nadie en la mesa sabe quién es Hitler. Era mal. Es muy de estos tiempos. Exactamente. Entonces, a través de pistas y cartas, los jugadores tienen que ir descubriendo quién es, quién de todos sus compañeros es el genocida entre ellos. Es Guille. También existe la versión de Cichel Voldemort, que es como el Hitler de los magos. No me gusta la comparación Voldemort-Hitler a mí. Por lo menos le pongo un poco paro en el culo, pero me parece un poco desubicado. Primero no tiene nariz, así que bigote no puedo usar. Primera diferencia, uno huele y el otro no. Es como... Hay mucha gente fanática de Harry Potter que se tatúa la marca de Voldemort, la marca tenebrosa. La marca tenebrosa. Como una forma de tener un tatuaje de Harry Potter que demuestre, me encanta Harry Potter y que sea más o menos fachero. Y hay gente que dice, es como tatuarse una esvástica. No. ¿Por qué es de chiste? ¿No existe de verdad? Igual. No es. No, no es. ¿Quién dice que es como tatuarse una esvástica? Gente muy pelotuda. Es como tatuarse algo tipo del imperio de Star Wars y decirte tatuarse la cara de Mussolini. No, men. Porque no es de verdad. Tengo a Palpatine acá, nada más. Es raro igual decir tatuarse un emperador Palpatine. Bueno, es un tatuaje de mierda, la verdad. Pero la marca tenebrosa es un tatuaje... No me lo haría porque no tengo un tatuaje. Pero digo, si alguien lo tiene, no pienso. Nah, sí. Mucho tatuaje de frase que quiere decir otra cosa y la gente no lo sabe. Sí, como el que se tatúa a Fidelos con pollo en chino y piensa... Claro. Bueno, mucha gente que se tatúa. Mirá, mirá, ahí está Navatman. Navatman. No, 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 mirá. Sí. Igual. Es el señor de la noche. ¿Quién será ese Batman? Hey. ¿Quién será ese Batman? Que sabe tanto de cine. Identidad secreta. Eh, ¿cuál será su identidad secreta? Se agarra Batman y dice, siguiente filmina, por favor. Claro. Mina, por favor. ¿Navaja crimen? Navaja anticrimen en realidad. ¡Oh! Hay que diseñar ese superhéroe. Navaja anticrimen. Navaja anticrimen. En el chat te recuerdan un juego que se llama el Mafia. Que ahora no recuerdo muy bien. Pero, ¿cómo era? Era... Una especie de GTA, pero con mafiosos. No, no, no. El juego, pero el juego era real. El juego presencial. Ah, presencial. La que tiene que cerrar todos los ojos. Me encanta. Cierren los ojos. Abre los ojos, el ladrón. Es así, ¿no? Tal cual. Me encantaba ese juego. Además, había alguien que era Dios. Y yo quería ser Dios siempre. No, no recuerdo. Existe la institución de Dios en ese juego. Había, con cartas españolas que tienen a mano, el grupo grande de gente, el del asesino y el policía. El ancho de espada, sos el asesino. Te toca el ancho de basto, sos el policía. Nadie sabe quién es. Los otros son NPCs. Nadie sabe quién es quién. Estás en una ronda, todos están mirando así y guiñando el ojo. Lo matás. Lo matás. Y el de basto tiene que descubrir quién es el asesino. Para mí ese juego... ¿No se llamaba Poliladrón? Sí, puede ser. Tiene este... Pero me encantaba ese juego. Me encantaba. Y cuando te tocaba ser el asesino, era como... Estaba el médico que podía revivir. Podía revivir. No sabía que existía un médico. En el que jugaba yo, que era tipo todos cierran los ojos, se despierta el asesino, mata a alguien. Había uno, que era el médico, que era... Se despierta el médico y el asesino... Pero para con los ojos cerrados, ¿cómo matabas? No, 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 no. La cuestión era, Dios... Cuando te tocó abrir los ojos. O sea, yo decía, todos cierran los ojos. Estaban todos a dormir en el pueblo. A mí mir. Se despierta el ladrón o el asesino. El asesino abre los ojos, todos tienen cerrados. Pero Dios sabe quién es, porque es Dios. Ok, Dios sabe todo. Elige a quién matar. Le señala a Dios tal persona. Ok, cierran los ojos al asesino. Se despierta el médico. El médico, sin saber quién es el que fue asesinado, elige a quién salvar. Ok. Si la pega, esa persona nunca se murió. Después, cierran los ojos, se despierta el policía. Sí. El policía tiene que intentar adivinar quién es el ladrón, el asesino. Me gusta más mi versión. Bueno. Sí, yo lo hacía así. De hecho, cuando te mataban, ¿no decías muerto estoy? Muerto estoy. Y también el NPC, el que no es nada, no puede ser buchonazo de tipo, navaja es el asesino. Yo lo estoy mirando, navaja me guiña y lo miro, tenés que tomarte un tiempito, mirar para ningún lado y decir sutilmente, muerto estoy. Pero te hago una pregunta, yo siento que son distintos, porque hay uno en donde, claro, uno tiene los ojos cerrados, el ladrón o el asesino abre los ojos, elige a quién matar, cierra, cuando todos despiertan dicen murió tal. Y hay otro en donde están todos con los ojos abiertos y el asesino te hace así. Sí, eso para mí es mucho mejor, hijo, todo con los ojos abiertos. Claro, es el poliladrón de nuestra época, de los noventas. El jugaba al mafia. En el mafia acá dicen que en Córdoba hay una versión en la que además de asesino, policía y médico, está la prostituta a la que Dios le puede decir quién es el asesino y ella no lo puede decir. ¿Y para qué sirve esa persona? Joder. Solo para decirle puta a alguien. Vos sos la puta, sabes todo, pero no me podés hacer nada. Total. A mí el mafia me encantaba, pero también conocía el poliladrón y también está bueno. Para mí me encardió, boludo. Es el mismo juego con turnos, digamos, los personajes. Uno es turno y otro es a kicktime battle. A mí siempre, vieron que yo soy muy mala perdedora y muy competitiva y muy perdedora. No lo había notado, Galia. A mí me da mucha bronca ese juego, por eso siempre me termino bajando, que es que, viste, cuando abren todos los ojos tenés que acusar a alguien. Entonces ahí se arma una conspiranoia de que si tenés un compañero que te quiere tirar abajo, empieza a convencer a todos que vos sos el asesino. Y vos tipo, no soy el asesino. Y están todos y a vos sale lo peor de cada una de las personas, porque la gente que le gusta, viste, y no me gusta. No tenemos un mazo de cartas acá. No. No, no hay un mazo de cartas en Blender. El jugador lo dice que sí. Igual es el Among Us. Juegos de pandillas. Es el Among Us. Es un poco el Among Us. Traeme, traeme, traeme. Me encanta que en el chat me van tirando cómo lo juegan ellos y alguien dice que en su grupo también estaba el carnicero, que era... Pero vos, ¿cuánta gente tenés que llamar para jugar a él? El carnicero le corta la lengua a alguno y esta persona no puede hablar. Acá Marcos explica que la prostituta lo que hacía era ir a dormir a la casa de otro jugador. Por lo cual, si a ese jugador lo matan, muere también ella. Es buenísimo. Me encanta esto. Quiero jugarlo ahora. La prostituta está tiradísimo de los pelos. Me encanta. Sí, las ganas de hablar de una puta. Claro, podría ser, no sé, una monja. Gracias. Gracias, Julio. ¿Qué es esta producción? Esto, ahora sí. Pero son cuatro nada más. Y bueno, tráiganme un... Vení, Mir. Vení. Vení, Pablo. Yo opino que probemos una vez. El legal. Veamos. No, no, no se falta. Yo estaba divertida igual, pero... El mío lo puedo hacer muy rápido, chicos. Pero veamos cómo funciona la audiencia. Cuán embajador es. No, no, pero son los... Ahí está. Acá tengo al poli. Esta es la carta del poli. Sí. Ancho de basto. La separo. Para mí es al revés. El poli es el de espada. Tiene más pinta de botón. No, pero con la espada matás. Y con el garrote reprimís. El palo tiene pinta de chorro. Es el palito de abrir ideologías. Eso, de agoyar y de lo que... Echi, me parece que estás... Bueno, tenemos dos y necesito tres más. Bien. Y acá hay tres más cartas random. Vamos a hacer... Este es un... Esto es express. Atentos con las cámaras. Atentos con... Yo quiero repasar cuál era cuál, perdón. Claro. Espada asesino. Sí. Garrote policía. Me encanta el día de yo. El resto... Garrote policía. El resto de NPC. Ok. Vamos. ¿Cuál es el garrote? Me dejé una carta que nadie la vea. El ancho de basto. Perdón, eh. En mi época se jugaba solo al asesino. No había policías. Era una época mucho más... Bueno, eras un poco hippie. Navaja. No sé cuál es la función del SIA. Atrapar al ladrón. Tiene que adivinar. Si no, no hay remate en el juego. No, porque el juego jugaba que era el asesino y el que lo adivinaba... Ya tienen sus cartas. Las vieron. Perdón, ustedes vamos con nosotros. Ponemos una cortina, Juan. ¿Cerramos los ojos en este o es el video? No, no, no. Estos ojos abiertos nos miramos entre nosotros. El juego arranca ahora. Muerto estoy. Tenés que mostrar la carta. ¡Uy, uy, uy! Pero esto es como... No mires el chat porque puede haber gente que se da cuenta. Es el mejor programa. Expertos en pijazos. Este es como el mexican stand-up de The Office. Sí. ¡Uy, uy, uy! Muerto estoy. ¡Uy, uy, uy! ¿Y quién lo está haciendo? Pará, el policeman, ¿en qué momento lo tiene? El policeman puede... Tiene que atraparlo ya. Tiene una sola chance. Claro. O sea... ¿Y cómo, qué tiene que hacer? Y decir... ¿Quién es? El policía tiene que decir, vos sos el asesino. ¡Vos sos el asesino! Sí. ¡Bien! A ver, muéstran las cartas. Pero para qué voy a decir algo. Yo no lo maté a Pablo. Porque la verdad es que yo me olvidé que era el asesino. Son cinco cartas. Sí, exacto. Hay dos que cumplen una función. Pará, para mí Navaja me guiñó el ojo. ¡No! Pará, una vuelta, una vuelta, una vuelta más. Vos me guiñaste Navaja al principio. Una vuelta más. Traste de no guiñar al ojo. Pará, pará. También lo que vale, además de guiñar el ojo, así que acá no estamos muy... Bueno, ustedes... Estaba tirando onda, boludo. Claro. Yo pensé que era el policía porque me confundió. Pero ¿por qué? Si vos me guiñaste a mí... ¿Qué era? Soy el policía, ¿no? Después me acordé. Ah, ok. Bien. Espada, ladrón. No. Derrote policía, mezcle Galia, por favor. Una última vez más, a ver si sale bien. Ahora sí. También había una posibilidad de que podés dar al que tenés al lado y cuenta como un guiñar. Pero bueno, no estamos... Acá no tenemos... Escucha, algo clave. Tenemos que dejar de reírnos. Para mí tenemos que estar serios. Yo estaba completamente metido en el juego. Sí, pero si vos lo serio, el resto están gigiando. No, no, claro. Jueguen bien. Jueguen a conciencia. Es serio. Jueguemos bien. Ok. Cuidado, pija suelta. Buena peli. No muestres las cartas, Galia, por favor. Pero qué pija es este programa, che. Bien. Y el juego arranca ahora. No te rías, Pablo. Igual como que si, por ejemplo, miro para abajo, no me matan nunca. No funciona así el juego. Hay que mirarse. Muy incómodo. Muerto estoy. El muerto estoy. El robot cutro también murió. O sea, hay primera víctima a Baja Crime. Juanita, no sé, ahora estoy malinterpretando. Hasta de comentarios. Debería morirme, tipo así. Sí. Él es el asesino. Porque la policía. Y bueno, puede pasar. No, no. También puede pasar. Es parte del juego. Puede ser que vos... Porque vos también tenés que adivinar quién será el policía, ¿entendés? Claro. Es un doble juego. Claro, el asesino. Pero el asesino no puede matar a la policía. No. No muy lindo. Ah, qué clase de juego es. Donde no se puede matar a un policía. Donde el asesino gana siempre a la policía. No puede ser que no lo entiendan en juego. No, no. No, no. Es verdad que el asesino es el que más difícil la tiene. Y ahí está. Ahí está. Está la habilidad. Cuando lo lográs, yo te digo, cuando lográs matar a todos, es lo más satisfactorio que te pudo pasar en la vida. Eso es lo más lindo que te puede pasar en la vida. Matar a todos y que no te descubran. Qué lindo. Qué lindo mensaje, ¿eh? Para la sociedad. Juegarlo. Hola, Guille. Tengo actualidad. Quiere que sos el asesino. Tengo noticias. Tengo la realidad argentina. Vamos. Ok. Acá, sí. Javier Milei. Esto es urgente posta. Empezamos mal. Está haciendo actos por el Día de la Bandera. Está haciendo cositas. En Rosario. Está haciendo cositas en Rosario. Claro. Y les quiero avisar que hay nueva fecha para el Pacto de Mayo. Ey. Está bien. Que se siga llamando el Pacto de Mayo. No, ahora se va a llamar el Pacto de Mayo del 9 de Julio. Claro. Ok. Está el 9 de Julio, entonces, calculo. Pacto de Mayo final final. Sí. Final, final, imprimir este. Punto doc. Final. Definitivo, este posta, en serio, la concha de la lora. ¿Soy talado o qué? La puta que te parió. Punto. Milei estuvo haciendo un acto, como decía Juanita, en Rosario. Dentro de las cosas que dijo, anunció que convoca a expresidentes, gobernadores, jueces de la corte, empresarios y gremialistas. O sea, extendió la convocatoria. Hizo un cumple donde dijo, vení quien quieras. Invitó a todos. Y Streamers no dijo. Nada después de las 12. Afirmar el Pacto de Mayo el 9 de Julio en Tucumán. ¿Ok? Oye, a ver, quizá podemos buscar algún videíto, pero mientras tanto lo dixiteo. Lo tenemos, lo tenemos. A ver. A ver. Estas son imágenes del acto de hoy. Para todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la Nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y por... Paciencia con este esfuerzo. Se quedó. Vamos la noche el próximo 9 de Julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Muy bien. Ahí está anunciando el anuncio oficial del presidente Javier Gerardo Millet y creo que jugarán a ladrón y policía. Qué bueno sería que Millet de repente saca unas cartas y... Sí, estoy completamente loco. Eh, acá él lo que dice es, eh, para poder alcanzar ese sueño de una Argentina próspera y libre es fundamental que todos aquellos que compartimos la causa de la libertad, que todos aquellos que entendemos que la Argentina tiene que volver a abrazar las ideas que nos hicieron grandes, depongamos las antiojeras partidarias. Sí. ¿Depongamos? Depongamos. Lo opuesto a ponerse. ¿Qué verbo? Deponerse. Ararse. Yo pensé que lo opuesto a poner era sacar, pero... Sí, pero no leíste la RAE quizás. De ponerse las antiojeras... No leíste la RAE. Falta RAE. O sea, yo entiendo lo que dijiste, pero la RAE en sí no se lee. No es que entro a la RAE y empiezo a leer a la gente. A leer, primer capítulo. No, es la RAE. Hay que leer más RAE. El dicción. Más RAE y menos Twitter. Muy bien. Más Face y más Book. ¿Te acuerdas cuando salió esa? Ahí empezó la peteada. La peteada, era la peteada más grande. Como iban a tirar abajo las redes sociales. En un momento era como posible la ilusión de no, no. Bueno. Va un poco en la línea, perdón, eh. Pero va un poco en la línea opuesta a esos que decían. Escuela, ¿para qué no necesitamos? Matemática, tenemos calculadoras. Música, tenemos YouTube. ¿Quién hablaba así? Y los niños, los niños, los niños, los niños hoy por hoy, yo creo que lo piensan. Los poteos de Juanita, los estados de Juanita de Facebook son muy buenos. Antes en el colegio te hacían hacer matemática, una cuenta, y decían, no la puedo hacer con la calculadora. Y la maestra te decía, y si no tenés una calculadora encima, y corte a, todos tenemos una calculadora ahora encima. Obvio. Por eso somos cada vez más imbéciles. Sí, totalmente. Ahora mata a Flanders. Bueno, mismo con las calles, el Google Maps y el Waze, uno va eliminando su memoria, las calles y todo el orden de las cosas, porque ya te guía. Le escuchaba, antes te subías a un taxi y le decías al tipo, una palabra y una altura, y el tipo sabía cómo lleg... Era una locura. Era una locura, sabía cómo llegar. Era tipo, tranquilo, sí, sé exactamente a dónde hay que ir. Ahora ya todo es vagancia. Y ahora, si va intuitivamente, si agarra intuitivamente, vos te fijás, porque decís que está agarrando, ¿viste? Y no confías en esa sabiduría milenaria. Claro. Sí. Yo en realidad sí, yo todavía me puedo subir un taxi tranquilamente y... Yo no, porque hay piquete, hay corte, hay cosas, y uno quiere estar a salvo. Yo, hay caminos que se memorian ya. De acá a mi casa me no sé hacer memoria, por ejemplo. Bueno, claro, no, cuando tenés una ruta que haces siempre, sabés el mejor camino para llegar siempre. Decís, agarrá por acá, no sé qué. Es más, cuando no te hacen caso, se pone violento la cosa. Sí, qué miedo. Te dije, no, sí te dije. Sí, hay que tener alternativas para un camino que haces habitualmente, saber cuáles son las opciones y qué te conviene. No está mal eso. A mí me genera mucha ansiedad todo lo que se están planteando de subir un taxi y dejarle algo al taxista. No, sí. Yo prefiero salir con dos horas de anticipación y que me pasé, pero no pienso confrontar el mismo momento. Odio que me pasen, odio que me pasen. Sí, me pone muy, me da mucha bronca. A mí también, no soy boluda. No, no soy boluda. Yo un poco sí. Bueno, cuestión, les quiero decir algo, no fue todo risas en este acto que hizo Milei en Rosario. No parecía que lo hayan sido. Bueno, porque Pujaro, el gobernador de Santa Fe, le tiró, lo picanteó. Maximiliano Pujaro le tiró ahí un picantismo. Si quieren tenemos el videíto para verlo, porque... Mire a este país, mire al interior productivo, que nos faltan obras de infraestructura para desarrollarnos y para poder desplegar todo el potencial que tiene nuestro país. Pero también necesitamos que nuestros jóvenes estén en las universidades para unir el conocimiento con el sistema productivo. Y por supuesto que necesitamos equilibrio fiscal. Y desde las provincias estamos acompañando el esfuerzo que hace el gobierno nacional. Pero también necesitamos desarrollo económico, crecimiento y unificar nuestro sistema productivo. Señor Presidente, mire... Bueno, básicamente le digo que necesitamos obras, obras públicas, que es una de las cosas que frenó Milei cuando asumió. Bueno, así que bueno, no es todo risas lo que está pasando. No, la verdad que no. Le escupió el asado ahí nomás, ¿eh? Así nomás. En su propio cumple. No le gusta eso al Prezi. No. Él no... Viste cada vez que... Tiene baja tolerancia a la frustración. Cada vez que le festejaban los cumples en programas de televisión y demás, él soplaba, escupía la bengala. Como que él no sabe bien el protocolo del cumple. Karina, mande matar a Kicillof. A mí me obsesionan los videos de Milei soplando bengala. Sí, soplando... Hay más de uno soplando bengalas. Hay dos. Hay uno en un programa de televisión y uno en un acto. Claro. Creo que hay un par en un acto. Sí, no, ese lo garcea mal, esa torta, la verdad que no... Horrible, es horrible el video. No para, no lo puedo dejar ir. No, 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 no. Y no entiende que no funciona así. Sí, lo que sigue escalando, ¿sabes qué es? Es toda la interna de Milei en España. Milei con los españoles. Sí, es... Estamos re... Estamos como muy... Está muy metido Milei en la interna española. Porque primero él planea volver a Milei, a España, perdón. Planea volver y ya Pedro Sánchez dijo... Ya está como una pata en la bondilancha, ¿no? Totalmente. ¿La bondilancha? La bondilancha es la que te lleva... Claro, la lancha colectiva. Nunca escuché que le dijeran bondilancha. Bondilancha. Suena mucho mejor que lancha colectiva. No, es bondilancha. Es buenísima la bondilancha. Sí, sí, me he subido, pero no sé... Ahoy. Ahoy. No es... Bondilancha, como el boludo fanático. El boludo fanático de la bondilancha que va... Como que va re vestido de... Y al que maneja le decís... Capitán, a su servicio. A estribor. Sentate, pelotudo. A tu amigo, jugate al Candy Crush, vas por el nivel 100.000. Bueno, me la iba a volver a España para recibir un premio. Ah, ahí estaba. Sabíamos que venía un premio, pero no sabíamos por dónde ir a ir el lugar. A él cualquier mail que le llega con una oferta de premio, lo acepta. ¿Y quién no? ¿Y quién no lo haría? Nosotros casi nos vamos a Miami para agarrar el Martín Fierro. Agarrar. 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 El Martín Fierro. Bueno, cuestión. La que le va a dar el premio es Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, que le van a dar al presidente argentino la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Que según dijo... Pará, pará, pará. Oiga, objetividad, objetividad. Imagínate que estás en el noticiero y estás tirando la noticia y mientras estás hablando, tipo Barili, re serio, diciendo, ¿dónde recibirá la medalla de honor de... Pero sí, el tipo era muy correcto, pero con la mano te editorializa. Bueno, pero por eso decidí no ser periodista, para poder hacer esto cuando cuento una noticia, literalmente. Es hermoso la mano que opina. La mano que opina. Un tipo... Es de debilidad. Claro, es como un... Es tipo Barili, un periodista. Mirá, te picheo esta navaja. Sí. Periodista, Barili, canal de la familia, prime time, objetivo, noticias blancas, sin opinión, pura y dura realidad. Y de repente su mano, evil hand, con opiniones. La mano va opinando. Tira un para afuera, cada tanto hace un... Algún fuck you. Sí, o se mete un... Comiste. Está hablando y... Claro. La mano que me se la pija. Muy bien, siguen sumándose títulos. Qué videoclub este. Bueno, entonces... Perdón, ¿cómo se llama el premio? El premio se llama Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. ¿Y quién otorga? ¿Quién tiene la potestad de otorgar eso? La presidenta de la Comunidad de Madrid, que es Isabel Díaz Ayuso, que es la principal opositora, o una de las principales opositoras de Pedro Sánchez, el presidente de España. Entonces, Millet está yendo a España a reunirse con una opositora, digamos, y medio que Pedro Sánchez le dijo como... Bueno, espero que esta próxima visita la hagas como... con más respeto y qué sé yo. Y la verdad es que no es el plan. El plan es seguir bardeando y escupiéndolo a Pedro Sánchez. Y lo que dijo Díaz Ayuso es una distinción internacional reservada para algunos líderes, como el actual presidente de Ecuador, o Zelensky, o el presidente venezolano Juan Guaidó. Esos fueron algunos ejemplos que ella dio. Y aprovechó para bardearlo al gobierno de Pedro Sánchez, etc. Y dijo también que Millet había logrado poner a la Argentina en agenda. Esto lo dice Díaz Ayuso, ¿no? En el mapa. Sí. Después de años y años de estar afuera del mundo, finalmente... Bueno, como dijo recién en el discurso, el presidente dijo, vamos a dar vuelta a la página de esta historia. También recordemos que la última visita de Millet a España salió muy, muy mal. O sea, con un ministro diciendo que era un drogadicto, él diciendo que la esposa de Pedro Sánchez era corrupta. Venimos de ese evento que fue hace un mes y ahora está volviendo a reunirse con una de las principales líderes opositoras. O sea, le chupa un huevo, básicamente. Igual para mí la pasó muy bien, porque si decidís volver tan pronto a un destino, que decís, che, ¿crees ir a España? La verdad que sí, la verdad que la pasé bárbaro. Es lindo en España, la verdad. Bueno, pará, perdón. ¿Tenés para ampliar esta información? Tengo, además, otros premios que le van a dar a Millet. Es que es una película. En Alemania, porque después de este... ¿En Alemania le van a dar un premio? Sí, premio en Alemania. Esto es La Política Online, una fuente muy, muy segura de información. Después del viaje por España, por Madrid, se va a Alemania, donde le van a entregar, en Hamburgo, la medalla Hayek, que la sociedad homónima le concedió debido a sus logros como reformador. Hayek es uno de los teóricos que él ama. Pero lleva tres meses, o sea, no hizo tantos logros realmente. Claro, no. Siento que es un poco pronto. Es un premio a la voluntad, me parece, más bien. Ok, he tried. Yo había leído que habían dicho que no iba a entrar Millet a Alemania. Cualquier cosa, toda esa información... A ver, a entrar... Como que el gobierno alemán dijo... No, 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 no necesitamos más quilombo. No, Millet cambia su agenda en Berlín tras las críticas del portavoz de Scholes a sus frases contra Sánchez. El domingo habrá una corta visita de trabajo del argentino o del alemán junto a sus respectivas delegaciones, pero sin recibimiento con honores militares, ni reunión bilateral, ni rueda de prensa conjunta. Lo castigaron, chicos. Claro, lo castigan. Pedro Sánchez... Alemania son medio raros. Es como que Alemania fue... Era un pueblo muy bueno. Después de unos años se volvieron Meganazis. Se desconoció. Se desconocieron mal y ahora volvieron a ser buenos. Son Flandes. No, Alemania va y viene todo el tiempo. No, no, es que ellos no pueden estar bajo... Para mí lo que... Son gente que vive como muy controlada. El colectivo tiene que salir 0-5 y sale 0-6 y enloquecen. Para ellos porque tienen un montón de impulsos negativos y nazis. Si no los tienen bien cortitos, se les escapan. Bueno, me contó una amiga judía que vive en Alemania, vive en Berlín. Me cuenta que existen alemanes... Existen alemanes que con esto de que se sienten culpables básicamente porque sus padres y abuelos fueron nazis, tienen como una sobrecompensación. Entonces se cruzan con un judío y dicen... No que te tratan como una persona mal. Te dicen como... A mí me encantan los judíos. Lo mejor que hay, tipo, amo el judaísmo mal. Claro. Y es como... Fuélteme, señor. Basta, señor. Son fuertes inormales. ¿Como Montaner? Despláyate en eso. Sí, claro. Porque puede quedar en este contexto, puede quedar medio extraño. Y los que tenemos el Lore Montaner sabemos... Yo no quiero... Ah, porque él tiene una... Evangelista. Una nuera y tiene una nuera judía. Claro, Steffi Reutemann. Me fui de viaje regresados con ella. Ahí está. ¿Te fuiste de viaje regresados con ella? Sí, me siguen en Twitter y en Instagram. Bueno. ¿Qué capas sos? ¿Diferentes colegios juntos? Listo, ¿qué capas sos? Listo, sos re capa. ¿De diferentes colegios? Porque Steffi no es de... ¿De diferentes colegios juntos? Steffi fue a la horta en la secundaria y en la primaria fue al... ¿El buber? No, al de Devoto. Al Bialik de Devoto. Sabés demasiado de esta persona. Sé todo de su vida. Esto es urgente posta. Esto es urgente posta. Galia, eh... ¿Sí? Ah. Contá todo lo que sabés. Ah, ah, ok. Steffi Reutemann. Lo urgente es que Galia fue de viaje regresados con ella. Steffi Reutemann fue al Bialik de Devoto. Yo fui al buber. Fuimos al mismo viaje regresados. Ella salía con Pablo Blumenfeld, pareja histórica del judaísmo. Luego se separaron y ella arrancó su camino a la fama. Bueno. ¿A dónde fueron? De viaje regresados. Eh, Córdoba. Ok. El de la primaria. Un lugar que es muy... Ah, el de la primaria. No, bueno, a veces no sé si cuenta como viaje regresados. No es tan urgente esto ahora. De repente la noticia bajó un par de niveles. Si quieren, le mando un DM. Ahora, ahora. Mandale un DM. A ver si contesta. Poneré. ¿Qué hace? ¿Te acordás el pedo que nos pusimos en Córdoba? Teníamos 12 años, Galia. Era Coca-Cola. No, pero yo lo conté. Yo en ese viaje regresados me fui también con Mauro Stendel, que no sé si saben quién es. Es el chico que mandó palas al Congreso. Ah. Sí. El peticito, todo. Sí, sí. ¿Qué tipo de palas? Mandó palas de cavar. Claro. Para que agarren la pala. Claro. Llegué un buen negocio. Mauro no vi en Miami. Claro, es el que se hizo millonario de un día para el otro. Está muy agraciado físicamente. No, no, yo lo que cuento es que en el viaje regresado de la primaria quería chapar a toda costa, porque todas chapaban, yo todavía no había chapado. ¿Te querías chapar a...? Y fui tanteando distintas opciones, rechazada, rechazada, rechazada. Yo en esa época, como ustedes saben, no cotizaba mucho en el mercado y lo intenté finalmente con Mauro Stendel, que era peticito y yo sentía que tenía chances porque en medio que en la escala de aprobación social estábamos medio en una parecida. Claro, en la misma. Y él también me rechazó. Ah, él no interpretó que estaban en la misma escala social. Ay, los hombres son los boludos. No lo quiso ver. No lo quiso ver. No lo quiso ver. Pero estaban, objetivamente estábamos en la misma escala. Pero no entiendo. Yo sentía que sí. ¿A vos te gustaba? No. Ella quería meter la lengua en algún lado. No, no, no. Pero tenías alguien, hay unas amigas que te digan, alguien un poco... Estaban chapándole. No tenía amiga Galia en el primario. No, hija. Era amiga de la celadora del micro, ya de esta temporada uno. Sí, actualízate con el Lore. Ahora, y volviendo a Montaner, claro, Montaner como que... Ellos son evangelistas y los evangelistas tienen como un vínculo que quieren mucho a los judíos, pero que entienden que son como el pueblo elegido de Dios y una cosa así. Entonces, cuando recién arrancan a salir, Steffi con Ricky o Mau, nunca se vuelve a los dos. Ella sale con Ricky. Ok, Montaner dice, es el sueño de mi vida tener una nuera judía. Claro, fue demasiado. Está bien, ese era el sueño de tu vida. No cogerse una judía. ¿Qué querés ser cuando seas grande, Ricardito? Sí, me gustaría ser suegro... De una mujer judía. De una mujer judía. Imagínate un nene de seis años que te dice eso. ¿Qué? Es como... Recordemos que no la incluían mucho. No sé si tiene el tatuaje de fría, de familia. No, la tuvieron afuera del grupo de WhatsApp hasta que se casó. Por ejemplo, que se casa. El de conservadurismo. No, pero porque él es tipo un De Niro en los Fokers. Es el círculo de confianza. Esa es ahí. El círculo de confianza. Pero... Debe haber toda una ceremonia para cuando te meten en el grupo de WhatsApp, que es de ahora en adelante sos parte de la familia, estás adentro, tomá. Se va a llorar un ratico. No, y ellos, entre ellos, tienen algo que es que se dicen mamá, papá y hermano entre todos, digamos. O sea, yo soy Camilo, el esposo de Baluna, y a Montaner le dicen papá, le dice papá, y a los hermanos Montaner le dice hermanos. No, no, no. Y es como que... No, me voy, me voy. Ábrame la puerta. No. Me banco Dios, me banco de cocaína, me banco la costa de un secta, no le voy a decir papá a alguien que no es mi papá. Hay una sección en el programa que re podría analizar a la familia Montaner. No puedo, tengo intereses. Tengo intereses. Bueno, vamos a verlo. No puedo analizar a una amiga. Extorsionala. Extorsionala. No puedo analizar a una amiga. Mirá, estoy haciendo esta sección. No estoy aquí ahí. Si me empezás a dar bola, tal vez la bajo. ¿Qué? No la voy a extorsionar a mi amiga. A alguien, a alguien, a alguien, por favor, te lo pido que extorsiones a alguien. Estoy cansado de que no extorsiones a nadie. ¿No tenés ninguna foto con ella? ¿Algún torneito de hockey y algo? Si hago un esfuerzo estoy segura que pueda aparecer. Ok. Sí, sí. No sé si tenemos algo para ver el Twitter de Milley que estuvo haciendo... Uy, muy bueno. No sé si me preguntó algo. Y sí, estaba para preguntar. ¿Por qué le preguntaste, Jane? Eh, lo vi tarde. Milley de repente dijo, hola a todos, público, y la gente le hacía preguntas como, ¿cuál es tu, qué canción escuchaste hoy cuando te levantaste? ¿Cuál es tu fruta preferida? ¿Qué estás haciendo? Muy Alberto. Super Alberto. Le pedían. ¿Cuál es tu anime favorito? Saludame. Verano. ¿Jane, vos qué le hubieses escrito? Buena pregunta. Tardé mucho en decidir qué le preguntaba y ahí la cagué. Claro. Pero le hubiera preguntado si le gustaba Game of Thrones, si quiere venir al programa alguna vez. Mucha gente quiso llevarlo algo personal. Claro, no, pero ahí para mí no te contesta. Te has que agarrar por otro lado. Pero si le gustaba Game of Thrones, si le gustaba Taylor Swift, qué pensaba de Laurita. Bueno, esas, esas, Taylor Swift es muy bueno. Te va a decir desconozco porque es muy rockero, muy rockero mi ley. Pero Game of Thrones creo que él tiene un par de referencias a God, quizás la vio y ahí podemos intercambiar porque yo tuve un cruce con Cristina por Game of Thrones, quizás él también puede dar su opinión. Tuviste un cruce, ahora nos metemos en el posteo. Pero, ¿qué es lo de Cristina? ¿Cristina te contestó alguna vez? No, yo la puteé a ella. No. En el año 2012. Trece. ¿Qué le pusiste? Hija de puta. ¿En qué contexto? Perdón, ¿no la puteaste por algo que ella dijo que tuvo razón después además? Sí, como suele ocurrir, tenía razón. Ella en un momento dice que le encantaba Game of Thrones y que su, le encantaba Daenerys obviamente y que para ella iba a terminar con Jon Snow o con Robb Stark. Yo le decía con Robb Stark o con Jon Snow. Y yo, bueno, estaba en un momento. Y vos le pusiste hija de puta a Cristina. Yo le puse ¿por qué tiene que terminar con alguien? A la chica que nos gusta, a Banti Morocha. Nunca fue la chica que me gusta. Su risa es la magia de los rock and rolls. No, la próxima vez que me... Y vos te metiste con esa, en 2013 además. Realmente elegiste el peor timing. Sí, 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 sí. Pero porque no era la chica que me gustaba en 2013. Yo no me caía bien. La parte que tenías 12 años. Trosca, Trosca, Trosca. No, en 2013 tenía... Trosca hereje, Trosca hereje judía. Tenía 12 años. Todas esas cosas, Feynman. Tenía 15. Por eso, eras una nenita. Bueno, pero a mí, yo en ese momento me había ofendido bastante que ella asumiera que Daenerys tenía que tener una pareja. Ay, te amo. Tenía 15 años, boludo, qué sé yo. Bueno, y al final, ¿quién tuvo razón? Cristina. Sí. ¿Por qué terminó con Coso? No, y bueno, y Cristina tuvo un final medio parecido. Hasta ahora. No solamente tuvo razón a nivel narrativo, sino que yo después enloquecí con la pareja de Jon Snow y Daenerys. O sea, realmente me obsesionó por lo cual... No la veías. Domada por CFK. No la veías, eh. Domada por el George R. R. Marching. Bueno, vamos a ver las preguntas a Miley. Y ustedes también, 1171-1354-51, se pueden sumar y nosotros le hablamos por ustedes al preci. Sí. Hola a todos. La primera pregunta. Se tiene que ir de Micheli, señor presidente. No estoy en condiciones de dar una respuesta seria. Eso podría contestar a todo, ¿no? Cabo, ¿cuándo la inflación era de 0%? ¿Podemos festejar con un concierto tuyo? Cuando la inflación sea, supongo que quiere decir. Claro, sí, faltó el sea. Me gusta el desafío. Me gusta que usa mucho puntas suspensivos y signos de admiración. ¿Te gustan los memes? Me divierten muchísimo. Los memes, en general. Es una pregunta muy pelotuda. Pero además él usa mucho meme. Hola, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Manito. Hola, Felipe querido. Hola, Felipe querido. Es conocido. Cabo, una canción de rock argentino para escuchar. Vamos por la gloria. ¿Qué tema es? Creo que es de la Berizo. Creo que es de la Berizo. Bueno, la entrevista. Acá, el manzano libertario. Y es de la Berizo. Ah, el manzano, no. De listo. Ahora tengo que mirar para ese lado. Sí. ¿Cómo está saliendo la foto del manzano libertario siendo... Arruinado. Siendo bosteado en vivo. A ver, ¿qué más? Hay buenas. Hola, presidente. Hola, Damián querido. Felicitaciones por tu enorme trabajo y esperemos que la ley Conan sea la realidad. Abrazos gigantes. La ley Conan es una ley en contra del maltrato animal. Muy bien. Ah, mirá. ¿Qué estás almorzando, Javo? Pastas, claramente. Pastas. ¿Por qué siempre tiras puntos de... Eso me mata. Pastas. Miterio. Miterio. Pastas. Pero también digo que estaba almorzando un bife de lomo bien jugoso. Es verdad. Comió un bife con pastas. Mirá, ¿y cuándo hablan las importaciones de electrónica? Le paso el tema a Toto. Le paso el tema a Toto. ¡Que lo arroba! ¡Que lo arroba! ¡Que lo arroba! ¡Que lo arroba! Me imagino que a punto, tipo... ¿La de laburarte la sabés? De hecho, sí. Y le preguntaron eso y respondió... Che, Toto, hay un tuit que tiene un trabajo para vos. Estaba caputo sosteniendo todo el país así. Sí. Sí, como... Ah, sí, dale. Hola, Javo. Y le dan una... A mí me molesta no chupa pija de mi ley. Bueno. Todos los que comentan en este posteo. No, pero como que... Me molestan, tipo... Hola, capo. Usted reban. Creo que él mismo debe decir, ¡Qué pesado esto! No. Pero para mí... A mí lo que me da más pena es, por ejemplo... Hay... Alguien pregunta, por ejemplo... Javo, ¿te gusta el anime? Y Javo le dice... La verdad que no estoy en tema. Sí. Y de repente aparece otro que dice... Pero sí, ¿por qué no mira? No sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y le recomienda... Esa persona me da muchísima tristeza. Total. Muchísima tristeza. El que pregunta de verdad desde... Siendo un fanático de mi ley, que bueno, nada. Pero el que pregunta con un interés orgánico me genera como, bueno, nada, qué sé yo. Javo, respecto de las sociedades anónimas del fútbol, ¿tenemos nuestra propia Premier League algún día? ¿Estamos cerca o lejos de eso? ¿Estamos trabajando en ello? La Premier League... Tengo que usar distintas voces. ¿Está vos cayeras? Tengo que usar distintas voces. ¿Usaste... Hola, hola, Javier. ¿Usaste chat GPT o UNEA? ¿Cómo resultó la experiencia? ¡Fabuloso! Muy bien. ¡Vamos, amo! ¡Fabuloso! Es un capo. El presidente se reuniría con JHS absolutamente. ¿Quién es JHS? No sé, pero por las dudas dijo absolutamente. Segundo lo que Rocco sabe esas cosas. Hola, presidente. María lo esperamos en Rosario. Esperamos tener sus palabras. Yeah. Yeah. Javo, ¿qué expectativas tenés para el 2025? ¿Será mucho mejor que 2024? Habremos limpiado... Mmm... Buena elección de palabras. La mugre que se acumuló por más de 20 años debajo de la alfombra. Raspando la alfombra por su amor. Javo, ¿tu gustos de helados favoritos? Vainilla. Es completamente... ¡No! Es una respuesta normal. Es completamente coherente con no saber soplar una bengala. ¿Se acuerdan que Rocco también pide vainilla? Bueno... ¡Upa! Mirá, mirá, mirá. Coincide. Eh... ¿Qué relo? Javo, ¿pagan los servicios de deuda en el 2025? Obviamente. Obvio que sí. Javo, ¿cuál es tu fruta favorita? A mí me gusta... Estamos en época de mandarinas. A mí me gusta la sandía. A mí también. A mí me gusta la sandía. Esa es fruta normal. La verdad que la sandía me gusta. ¡Amo la sandía! O sea, amo comer una sandía y escupir la semilla. Soy un topo, come sandías. Javi, ¿cuál es el prócer argentino al que más respetas? Preguntar eso hoy es reforzar una parte de mi sesgo. Eh... ¿Qué? Contesta bien, la puta que te parió. Fue el directo. Me hace pija que el arroba del usuario es mileiabrazo. Mileiabrazo. Estamos perdidos para siempre. ¿Se viene la firma del pacto en Tucumán próximamente? Se hará cuando estén dadas las condiciones. Gracias, arroba la pistarini. Bitcoin a todos. Sonrisita. Habrá libre competencia de monedas. Así que, bueno, hay mucho texto. No me interesa. Yo soy el león. Rugeo la bestia en medio de X. ¡Hola, presidente! Hola, Franco. Mátalo. ¡Es muy bueno! Hola, Prezi. ¿Van a terminar alguna vez con ingresos brutos? Eso será parte de una reforma física integral que tenemos en mente. Pero hoy no es el momento político. Javo, ¿ves algún anime? Un saludo desde el Ministerio de IA. ¿Qué? El Ministerio de Inteligencia Artificial, supongo que quieren plantear. Perdón mi ignorancia, pero desconozco el tema. ¿Qué cosa? Porque él se volvió popular en medio de las convenciones otakus. Ahí fue el primer lugar donde, haciendo el capitán... ¿Cómo le llamaba? Ancap. El capitán Ancap. Javo, el padrino. Uno, dos o tres. Las tres. Esa es respuesta de una persona que no vio ni la uno, ni la dos, ni la tres. Totalmente, amiga. No vio ninguna. Sí, obvio. No vio ninguna. Esa es respuesta de que no la vio. Pero, ¿sabes qué? Mientras ustedes miran el padrino en la computadora, yo tengo la cabeza del caballo entre medio de mis sábanas. ¿Estás viendo la Eurocopa? No, estoy chateando con ustedes. ¡Uy, Dios! ¡Uy, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Ahí está el espectro. O sea, claro, es perfecto. Él piensa que le están preguntando en este momento. Claro. Estás en este momento, ¿estás viendo la Eurocopa? No, estoy hablando con usted. Banco. Anda a cagar. No tengo ganas. Sí. Es como eso. Anda a cagar. Tiempo fui en el medio y la verdad es que no. Cabito. Literalmente. Estoy a estar en los huevos de parciales. Mándame un... ¡Viva el otro carajo! De la suerte. Abrazo. ¡Ánimo! ¡Viva el otro carajo! Pasó Alberto y dijo, che, esto no termina bien. Es un género. Sí, ya vimos. Nosotros vimos esta etapa, ¿no? ¿Se acuerdan del Alberto Respondedor? Que era como una de las primeras señales de... En la época de... La pandemia. La primera pandemia donde imagen positiva del 80%. Sí. Poderosa. Poderosa. Saludos. Yo tengo guardados whatsapps de gente muy gorila que decía, che, me cae bien. Sí, claro. Sí. Javi, ¿es Toto Caputo el mejor ministro de Economía de la historia? ¡Absolutamente! Ya me había dicho antes, arroba Sony en original. Preguntalo mejor. Bienvenido a Madrid y gracias por tu lucha a favor de la libertad. Nos vemos en el 21, pa. Es que es el mejor. Es que es el mejor del mundo. Banco que respondas preguntas en X. Pero la gente en la calle pide escucharte más seguido. Quieren que les hables más seguido. Ok. Está en la línea, hola Mar, no puedo, beso. Sí. Mensaje de Pampita. ¿Cuál es el gol de fútbol que más gritaste en tu vida? Y el segundo gol de Maradona a los ingleses fue en la casa de mi padrino en Palomar, en un filco de 20 pulgadas. ¡Ay! Bien. Javier, ¿sos team invierno o team verano? ¡Invierno! Está bien. Bueno, lo conocimos un poco más. Y lo vemos con la campera siempre. No, este es un temazo. ¿Con qué canción arrancaste el día? Good Day Sunshine, The Beatles, Revolver, 1967. ¿Por qué te ha tirado a la data? Te ha tirado a la data. ¿Qué es lo que le tiró la IA? Es un temazo. Y es un discazo. El chat GPT. Y es un discazo. La verdad que... En esta lo banco. En esta lo banco. Mientras tanto, el ministro de Defensa... ¡Oh! Nuevamente, nuevamente se burlan de él... No me gusta. ...por sus spots. ¿Lo podés creer? Es como que no termina de pegar un spot. De hecho, este creo que lo bajaron después. Pero que él también la deja servida, Ille. ¿Qué podemos hacer? Pero él quiere... Él hizo. Solo queremos gigear y él nos da gigeo. El ministro de Defensa subió un video de la Armada... ...musicalizado con la canción Libre Soy de Frozen. A ver. Sí. Qué temazo, ¿eh? La puta madre. No, esto es buenísimo. Libre Soy. Soy heterosexual. ¿Por qué? Pero que Petri le encanta esta canción. Es obvio que... Back to the carbonization. Debe estar re contento de los militares. O sea, la próxima está por poner... In the Navy. Y van el mío. Y van el mío. Sí. Para mí, una vez que eso se sube, no lo podés bajar porque es peor. Claro. Está de escalo. Si se sube, se deja. Dejalo. Sí, pero si te obligan tus jefes. Sí, sí, ya sé, pero digo, yo imagino el pobre CM que... Los CMs de Ministerio de Defensa y de Seguridad, la hago un montón, boludo. Tienen... La Bullrich saca como 40 tweets por día, es una máquina de generar contenido. No me va a bajar el video. Me gusta que estás en tu etapa, la Bullrich, la... Yo siempre hablo... No, pero yo con las mujeres siempre soy la Bullrich. Bien. La Bullrich, la Villarruel, porque eso es lo que tengo todavía de la farándula. Claro, por eso me gusta. Y la farándula somos muy... Y es medio también de chismería. Pero mentira, pues no decís la Barbieri. La Cristina, tampoco. Y pero... No, bueno, hay figuras que no le corresponden. No decís la Laurita. No, no, no. No decís la Kazán, no decís la Jiménez, no decís la Legrán. La Juan, la Juan. ¿Vos no notás un hilo en la gente que estás nombrando? Carmen, Cristina, Laurita, o sea, es toda gente con un nivel de importancia que no corresponde decirle la A. Ah, vos le decís la A cuando bajás el precio. Y sí. Ponele como... Es verdad que no solo lo hacéis vos, ¿eh? Ahora hay algo ahí. La Gercio. La Gercio. La Gercio, que ayer se puso a llorar con... Ay, no, vergonzoso. Con furia. Con furia. Pero ¿ustedes vieron las pizarras de la Gercio alguna vez? No sé qué son las pizarras. Veo la de Galia, pero... Literalmente tiene una pizarra como Gali, pero ella anota cosas sobre furia. Y en vez de hablar, que es para lo que le pagan, que es explicar cosas con la palabra, ellas las muestran un coso. Porque, evidentemente, es así. Puedo ver el 3. El 3 no lo vi. Esto no sé si es verdad o no, pero Rial dice que se está ya coordinando el encuentro entre furia de Gran Hermano, recientemente eliminada, y al presidente Javier Milei, que parece tiene muchas ganas de conocerlo, de conocerla. A ver. ¿Saben que por estas horas, de verdad, están coordinando? No. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Ya hubo contactos para que cuando furia, que la estás viendo ahí, termine, rompa el aislamiento final. Ustedes saben que sale de la ca... Hoy salió con algún... Tuvo algún problemita, un brote... Un episodio, ¿no? Tuvo un brote, ya la tienen controlada, qué sé yo. Pero va a tener unos cuantos días, va a seguir aislada. Va, por lo menos en mi época era así. Seguir aislada. Seguir aislada, pasear por todos los programas de Terefe, cosa que está muy bien. Hoy creo que tiene un mano a mano con Santiago. Esto fue ayer. Y después, una vez que rompa, hoy ya hubo charlas. Es más, querían que se produjera hoy el encuentro. Hoy pasó esto, que ella salió demasiado excitada, zarpada, pasada. Bueno, ahí la están viendo. Entonces le dijeron, mire, maestro, hoy no va a poder ser. Maestro. Hijo, pero lo necesito porque me voy. Bueno, maestro, hoy no puede ser. Hoy no puede ser. Bueno, ya hubo un contacto entre presidencia de la nación y la producción de Gran Hermano. ¿Qué país, papá? Milé... No, le van a dar capital humano a esto, olvidate. Termina, ministra. Si tenés todas las características y cualidades como para ser ministra, olvidate. Yo si soy cariño a Milé y no la dejo entrar. Yo... Lo que estoy contando es así, hubo un contacto, la idea... Es más, la idea era... Él se va mañana, creo, ¿no? Mañana a las 21 aproximadamente. Que el encuentro era hoy o mañana, antes del viaje. Porque sienten que hay un hilo rojo que une a Milé con Furio. Y sí. Wow. Yo creo que completamente, no sé si le diría hilo rojo, pero claramente hay un... Un espíritu. Claro. Bueno, era que... Igual que Furio había votado a Milé, lo dijo... Pero no lo digo por eso, ¿eh? No lo digo porque lo votó nada más. Lo digo porque es un signo de época. Igual lo que debe ser una reunión entre Milé y Furia es como... La verdad es que... Lenguaje secreto de los locos. Sí, que es... No, ni siquiera ni se habla. No es como... No sé lo que estás pensando, Cacaroto. ¿Pusiste perfume? Siempre me pongo perfume. Pero como que llevo... Ah, como que me puse recién. No, no, no. Recién no me puse. Ok. Está bien. Escuchame. Bondi Lancha. No se huele. La gente no entiende. Por eso le quiero contar a la gente. ¿A qué hora te tomás la Bondi Lancha? Ni bien pueda. No funciona así. Hay horarios. Lo más rápido que pueda. ¿Te desecho el bolso? La primera que no. ¿No? ¿Y qué las compras para la Bondi Lancha? Todo comprado. Bien. ¿Y con qué las compraste? Con mi plata. ¡Ah, pete! Pete. Super mega pete. Pete, alert. Has tenido esto que tengo yo acá. A lo que sé. Esto lo tengo y vos no. Espectacular. ¿Saben qué es esto, no? Una tarjeta Let's Beat que te permite ahorrar hasta 30.000 pesos por mes. Es una tarjeta prepaga que te devuelve el 0.5% de todo lo que compras en el país. Que pueden ser un montón de cosas porque es Mastercard. O sea que te va a faltar en cualquier lado. Y... ¿Dónde estamos acá? ¿Qué es esto? Blender. Blender, obviamente. Con el código Blender, tengas un 3% cashback durante el primer mes que tenés en la Jeta Let's Beat. Increíble. Así que no sean como Galia. Claro. No sean negapetes. Claro. Let's Beat va a tener un montón de cosas como 30.000 pesos de ahorro por mes. Es un montón de plata. Un montón de plata espectacular. Let's Beat. Me gusta porque yo creo que Let's Beat está considerando cambiar su campaña a No seas pete. Claro. Let's Beat. Hoy por hoy, seguramente. Yo creo que va por ahí. Igual, se la bajan y se la dan. La verdad que es bastante fácil. Chicos, yo sé que es feriado y estamos laburando, pero les tengo que avisar que hoy cuando termine el programa nos tenemos que ir todos al teatro a ensayar. No. Sí. Antes de la bondilancha tenés que venir a ensayar. Si estudiaste la letra tenés que mostrar la coreografía, todo. No. Y sí, porque todos sabemos que el 13 de agosto, Escucho Ofertas, estará en el Teatro Coliseo. Tengo en busca de su dinero. Y hoy es una reunión clave, o sea, hoy medio que hay que ir cerrando el espectáculo. Lo que se les ocurra es hoy, ¿eh? Yo qué trabajo no tengo. ¿Dónde el dinero? Dame tu dinero, oyente. Ahí tienen el código QR para comprar las entradas. Escañal QR. Están volando las entradas, no duerman. Quedan pocas. Quedan muy poquitas, Real. No quiero, no vivo más giles. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacer una quad dance. Ok, buenísimo. Otro. Dale. La inmortal de Van Essence. Sí. Muy bien. Es que yo tengo una playlist en Spotify. Yo pagaría por ver eso, ¿eh? Caray, que sí. Yo tengo una playlist en Spotify de temas para quad dance. Es muy bueno. En caso de que lo necesites. Siempre es útil. Tema de quad dance. Es pública. Por ejemplo, bueno, el de Van Essence es bueno. A veces sí, pero es el tema del quad dance para mí. En Argentina, al menos. Claro. La relación directa entre Flavio Mendoza y Van Essence. Claro. Qué temazo, boludo. Tengo muchas playlists. La concha de mi madre. Acá está, quad dance. Sí. Ojalá YouTube algún día relaje con sus restricciones musicales. Sí. Y podamos ser felices nuevamente. Sí. Es realmente un... Porque la verdad es que cortan las piernas. Está linda la música. Además son timazos, ¿eh? Es lo que es este tema. Podríamos estar en silencio escuchando este tema. Claro. Sería un buen contenido. Todos la pasaríamos barbara. A mí me gustaría... Estoy pensando. Angie. Preguntan si va a estar Angie del... Rolling Stones. Los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Angie. ¿Es de aqua dance? Sí, súper. Mirá, no me lo hubiese esperado jamás. Porque para mí es como temas que van creciendo. Como que tienen un... Qué temazo, Angie. Increyendo. Increyendo. ¿Saben que decían que Angie y Mick Jagger se la había dedicado a David Bowie? A Karina Ravolini. Ah, pensé que es Menos Merca. Nada, datos. Mirá vos. Actos. November Rain. Rumores. November Rain, sí. November Rain. Sí, bueno, eso sí, sí, sí. Show Must Go On. ¿Qué pasó? Angels de Robbie Williams. Sí. Qué mazo. Qué maco total. Ordinary World de Durán Durán. Buenísimo. En una época todos los VHS empezaban con el tema ese. Era como el tema institucional. Esto. Te ponían los carteles de usted ha alquilado una copia. No sé si te ponían un cartel, pero era siempre con esta canción. Siempre era con Ordinary World. Don't Look Back in Anger. ¿Qué más? Sí, muy casi Ángeles también. Sí. Amazing de Aerosmith. Desert Rose de Sting. Es una listaza, boluda. How am I supposed to live without you? De Michael Bolton. Bolton. Muy bueno. Glocks de Coldplay. Ahí le cagaron. Le vuelvo a la música al stream. Sí, pero igual en Aquadans. En este contexto te escucho un Coldplay. Sí. Sí. No, pará, pará, pará. Pará, es un buen tema. You're beautiful, my immortal, and bring me to life. You're beautiful, my immortal, and bring me to life. Sí. Corazón de la Tordes o de estéreo. Acá ponen que es para culear la lista, más bien. Es para hacer Aquadans. Pero la Daggio es medio hot. Igual culear con bring me to life. Claro, amazing de Aerosmith. Es para hacer el amor. Para hacer el amor. No, esta sí, la verdad que si estás culeando y de repente empiezas a sonar clocks. Oh, no. Me cuento. Sí, sí, sí. Eso sí, coger llorando. Coger llorando. Sí. I don't want to miss a sing. Oh. No, bueno. I don't want to close my eyes. I don't want to fall asleep because I miss you, baby. And I don't want to miss a thing. Because even when I feel... Tiene que ver esta canción con la película... Es la canción de la película Armageddon. Lo que coronga tiene que ver con la trama de... Es increíble. Sí, porque hay una historia... Por la banda de Polo, mire. Sí, mire. Porque juega con las galletitas en la panza de ella y no quiere... Claro. Que se pierda. Y por que es Tyler. Es Leap Tyler y es la hija de Cos. Eso, dale. Es cierto. Dale, Shane, dale. Don't Cry de Guns N' Roses. Enjoy the Silence. ¿Qué más? Total Eclipse of the Heart. Pero la versión de Glee. Claro que sí, reina. Glee version. Total. Alú, Alú, tócate a lo, Alú. Somewhere Only We Know de King. Claro. Lonely Day. Call Me When You're Sober de Evanescence. Fix You. Turn Around... Turning Tables de Adele. Pará, son un montón de... Ya tengo arrugado demasiado cuadrans. Tengo que salir de Apileta en algún momento. Jamás, estoy hace 40 horas viendo cuadrans. Alfonsina y el mar. Y bueno, ahí cuando sale mal el truco. Claro. Cuando sale mal el truco metes eso. Beautiful de Cristina Aguilera. No, eso es... Purple Rain. No, pará. Purple Rain. Pampita hizo uno con Purple Rain, creo. Pampita hizo uno con Purple Rain. Me parece. No lo vi. Ay, míralo. Qué épico. Juanelo está con como tal pulpo, ¿eh? No puede parar de... Sí. Y Juanelo también extraña la música. Este... Te acuerdas que este año hice una apertura con este tema. Se lo mandé a Juanelo a la una de la mañana. Le digo, mañana quiero... No, no. Le mandé el tema directamente. Y Juanelo me puse temazo. Le digo, sí, mañana quiero arrancar con este. Escuchá, este comienza. Y la cuadra es en Nordelta. Claro. No tengas miedo, no tengas vergüenza, sos hermosa. Muy bien. Es Jordana en el desfile. Y a Fernández se desliza por la bola de agua. Claro, es como este tema y de repente... ¡Culos! ¡Culos! Tipo un culo. ¡Un culapio acá! ¡Un culapio mal acá! Un gallo de culapio. En el chat pide en el link. ¡Un gallo de culapio! Ahora, voy a celebrar a Twitter la playlist porque tiene temazos. Kiss from a Rose. No, ese me vuelve lo... Si cantás encima de todas las canciones, no te puede bañar esto. No te puede bañar. Si arruinás todas las canciones con tu canto... Porque estamos dejando todo, es para el principio de Seal, de Kiss from a Rose. Hay mucho Imagine Dragons también. Es algo medio irlandés, medio duende. Es medio para mí Bosque de Sherwood esto. No sé por qué me da como... Es Batman. Es Batman. Es Batman Forever. Batman Forever. Si le salen a que vos le decís, che, tengo una película nada que ver. ¿Querés hacer un tema y te dices, sí, el meme del piano perdido fuego? ¿Entendés? Es como... Bueno, el mejor de eso es el tema de Tarzán, boludo. El tema de Tarzán, claro. Bueno, es Phil Collins. ¡Boludo! Palabras mayores. El lado odiado entre y haga su magia. Pero es un genio. Es un genio. Es la tuya Phil. ¿Cómo lo odian a Phil Collins? La película del de Brooklyn 99, la de Popstar, que es un peliculón y nadie la vio jamás. Ahí aparece una pija. Película con pija. Peliculón. Él se va a casar. Never Stopping. Claro, él se va a casar y llega a Phil. Phil verdadero hace el cameo y llega y es, che, sí, la verdad que me acabo de operar. Me acabo de operar la cara. Phil tiene la cara quemada y le terminan quemando la cara de vuelta. Y lo agarran los lobos. Y lo agarran los lobos. Qué peliculaza. Qué grande Phil. Ahí pongo el link en Twitter para que no me... Damas y caballeros. Próximamente, segunda temporada de Esto es Cine. Pero digo, próximamente es... Tipo, ¿cuándo? Tipo, ya. Muy, muy pronto. Con un mes, tipo en semana. No, no, un mes es un montón. ¿Cómo decir menos de un mes? ¿Menos de un mes? Menos de un mes. Menos de un mes. Claro que sí. ¡Oh! La versión en español. La cantó él también la versión en español. ¿Y no? Sí. Sí. Él puede hacer eso. Él puede. ¿Y sos Phil Collins? El castillo en el que vive Phil Collins. Phil Collins vive en un castillo. ¿Real? Sí. Un castillo espectacular. Qué grande. Qué temazos. Easy lover, boludo. Ay, qué temazo. Si fuera millonario, ¿qué sería lo primero que hicieras? ¿Qué harías? Hablar bien, quizá. Ser millonario... ¿Qué es lo primero que harías? Un lugar a ver vos bien. ¿Qué harías si fueses millonario? Lo primero que haría... Un lugar a queso feta. Me contrataría a alguien que me cociné todas las comidas. Es un poco caro. Qué mentira de brepo. Que me lave los platos. Claro. No quieren ser tan ricos ustedes. Ya con un poco como... Inspiramos. Re mileurista sus sueños. Estar por arriba de la canasta básica es algo. Es muy mileurista. Sería delivery todas las noches. Claro. Claro, hermano. Bueno. Tendría cosas bonitas. Damas y caballeros. Oh, no. Bueno. Billy Joel. Dale. Uptown girl. She's been living in an uptown world. No, 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 no. La, la, la. I've been living in an uptown world. But I've been living in an uptown world. She's been living in an uptown world. Just learning to say anything, don't something. Queda mucho que no hacíamos esto en el programa. Y la verdad que era lo mejor que teníamos. ¿Qué? Oh, when she's gone and she loves me. Ay, ay, ay. And when she was something, something. Ay, ay, ay. She'll see. I'm not so tough. Just because I'm in love with a lockdown girl. Bueno, para, nuestra banda puede estar en el teatro, perdón, eh. Paranoia Swift y puede ser el, es como nuestra, es como la banda de R-Way. No, ¿sabés lo que pensaba? ¿Qué pasaría si ahora decimos, estamos en el programa, decimos, vamos a un tema y el tema es todo cantado por nosotros? Claro. Bueno, eso sería buenísimo. Ojo. Ok. Sería buenísimo que los cortes fueran. Como grabamos diez temas. Diez temas, diez temas, diez temasos. Sí. Y cuando vamos a un tema, vamos a un tema. Pero. Con nosotros cantamos. Pero, pará, quiero, o sea, esto es imagen, esto es audiovisual. O sea, para mí tenemos que ir a un estudio de grabación y viste eso, esos tipos, Charlie García haciendo, está grabando clics modernos y como que. Claro, o de repente los Beatles ahí, como que, el documental de los Beatles, como que los ves cantando y de repente decimos, eh, traje una canción. I'm sorry, John, I'm not calls. Ay. Ah, damas y caballeros, está por llegar el momento que todos ustedes están esperando, es él, el mesías audiovisual, el bendecido del folículo. Damas y caballeros, feliz día de la bandera y feliz día de la Baja Crime. Primero voy a aprovechar este plano para acomodar levemente la bandera, como si fuese... Guiño, 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 guiño a Santos. Hace rato, como que digo, ahí está. Y vamos directamente con la primera diapositiva, por favor, porque esto arranca así de una de frente mal. A ver. Y la primera diapositiva dice Florian Clau de Bonneville Armstrong. Un nombre que para la mayoría probablemente no diga nada, déjenme ver dos segundos si el chat dijo algo, claramente... Dale unos segundos de delay, son tres segundos de delay. No vale googlear, hijos de puta. Un nombre demasiado complejo para el apodo por el que esta persona es conocida, no, claramente no... No dijo nada, ahí aparece algo. No dijo nada, no dijo nada. Bueno, pero algunos ya saben porque vieron una story, qué sé yo, entonces por ahí van juntando. Siguiente diapositiva, por favor. Esta chica se llama Daido, nosotros la conocemos como Daido. Genia. A principios de siglo, Daido irrumpe en la escena musical, anteriormente corista de Faithless, la banda de su hermano, y coescritora del tema de Britney, I'm not a girl, not yet a woman. Sabía ese dato. Perdón, ¿puedo decir algo? Yo le decía a Dido. Obvio. Ah, ok. Hay algo que... Yo tengo una larga discusión, ya voy a hablar de eso con mis amigos. Es Daido, pero entiendo. Tengo una larguiza de discusión. It's Daido, bitch. Es recontra Dido. Es Daido, gente. Ah, recontra Dido. No puedo creerlo, es Daido. ¿Pero para qué le vas a decir Daido si le podés decir Dido? ¿Por qué Dido es Fido Dido? Es la respuesta de respeto para Daido. Es Dido Dido. No lo puedo creer. No se decís Fido Dido. No, porque Fido Dido sigue de acá. Y que un nivel 15.000. En el año 2001 su disco debut, No Angel, se convierte en el disco más vendido del planeta. Pelis y series empiezan a usar sus canciones. El mismísimo Eminem samplea los primeros versos de uno de sus temas. Y cuando digo uno de sus temas me quedo corto porque samplea Thank You, Temazo, Silo Sai, Temai Quente, Moni Pumba. Y yo, que por entonces era un niño empezando a consumir MTV, vi el video musical un millón de veces, pero después fui a Parque Rivadavia y me piratie el disco entero y lo gasté. Y pocos años después también me piratie el segundo disco y también lo gasté. Y de repente tenía 14 años y en el aula de mi colegio se corrió la bola de que estaba subidísimo a la daidoneta. Pero no te das cuenta que suena mejor didoneta. Didoneta. No, porque ahora estoy entregando la neta. Esto es Argentina, papá. Didoneta. Cuando en el aula se dieron cuenta que estaba subido a la daidoneta... Hicieron una intervención. Hicieron una intervención. Recibí dos tipos de respuesta. Siguiente diapositiva, por favor. Por mis amigos más cercanos, a quienes les mando un abrazo, van discutiéndome el decirle daido y no dido. Yo no pienso dar más esa discusión. Mis amigos son unos irrespetuosos no conmigo, sino con daido. Daido. Y del otro lado, la respuesta de la mayoría de las personas que no eran amigos en el contexto del año 2004 era un rotundo y contundente no seas trolo. Man. Hoy por hoy quiero creer que la mayoría comprendemos lo imbécil de esta lógica, pero de nuevo, estábamos en el año 2004, yo tenía 14 años, y este no era mi primer consumo cultural al que mis compañeros y compañeras respondían con un rotundo y contundente no seas trolo. Man. Claro. Y la bala entró y dudé. ¿Seré trolo? Man. Me pregunté. Por un lado, creía estar totalmente seguro de mi atracción hacia, por ejemplo, las Tetubis. Atracción hasta ese momento no empírica, pero sumamente aspiracional. Y por otro lado, me gustaba daido. Si mi corazón escribiese canciones, sonarían así. Pero esta no es una columna sobre daido, porque eventualmente prendí la tele y vi a este personaje decir lo siguiente. Traje el videíto. Si podemos verlo con sonido, por favor, es el siguiente. Siguiente diapositiva, por favor, vamos a construir lo que acabamos de ver. De pronto, el protagonista de la historia, el lead masculino y heterosexual, sostenía el segundo disco de daido entre sus manos, mientras suspiraba que si su corazón pudiese escribir canciones, sonarían así. Y no solo eso, sino que la serie cortaba a la chica más linda del mundo mirándolo con cariño. Parecerá una estupidez, pero este diálogo me cambió la vida toda. Por eso esta no es una columna sobre daido, es una columna sobre mi serie preferida. Siguiente diapositiva, por favor. Esta es una columna sobre... Sí, señores. ¡Grab! ¡Vamos, daido! ¡Qué daido! ¡Aguante, Sony! Eso es muy daido de tu parte. Aguante, daido. Sí, claro. Irresistible esta serie. Hace tanto que no la veo, además. Mucha gente, porque además... No la vi. ¿Dónde está? No la veía en cable. Claro, sí. Me parecía la tipo, sí. Sí. Yo pasé de verla en cable a tener los DVDs y gastarlos, a verla por internet. Y hoy por hoy, la verdad, no sé en qué plataforma está, ya lo voy a aclarar. Se puede conseguir todo en internet. Sí, claro. Pero al no estar en las plataformas, digamos, las más visibles... Claro. ¿Pinchó? Decís que pinchó. No, digo que pasó que mucha gente te dice, uy, hace mucho que no la veo. Uy, me había olvidado que existía, porque no está en ninguna de las más visibles. Entonces, nada, ha quedado como un poco en esa historia. Entiendo que también es una serie que debe ser porque tuvo un gran conflicto. Va, un gran conflicto no, sino como que tuvo complicaciones de cadena. Era una... Estaba producida por un filial de ABC, pero se emitía por un canal contrario de ABC, que es NBC. O sea, es como si te dijera, la producía el 13, pero salía por Telefe. Claro. ¿Entendés? Un caso rarísimo. Un caso rarísimo. Acá lo veíamos en Sony Entertainment Television. Claro, claro. El canalazo. El canalazo. Cualquier cosa que te ponían era como, bueno, sí, le voy a dar una chance a esto. Sí, totalmente. Ahí pasaban... No, perdón, pero ahí pasaban Amas de Casa Desesperadas. Sí, claro. Desperate Housewives. Todo pasó por ahí. Friends, Seinfeld, todo. Todo lo que era así, Casados con Hijos, todo lo que era sitcom. Sí, todo lo que era Will and Grace. Sí. Everybody Hates Chris. Claro. Chris, I Love Raymond. I Love Raymond. Sí, y había algunas perdidas ahí que eran tremendas. ¿Cuál era la...? No, no, no puedo acordar. ¿Cuál era la que nos gusta a nosotros, Pablo? Ya sabés cuál te digo, la del rubio que es un hijo de puta. Con a Halfman. ¿Cómo? No se escuchó, Pablo. ¿Neth and Stacey? Sí. Era Neth and Stacey, era la de Will and Grace, antes de Will and Grace, y el actor es el hombre de arena. Y era una serie que pasó sin pena, solo Pablo y yo la vimos, pasó sin pena de Gloria, y era como una especie de Roncon, pero el chabón lo hacían caer más hijo de puta. Y en un momento de la serie era como, no hay manera de volver a este tipo que sea alguien agradable. Mirá, me suena a la época, había una que era una torre en control de un aeropuerto. Swings. Swings, ahí está. Swings, sí. Las alas de Nantucket, le decían. Pero esa era más USA Network. Sí, que venía después de Cheers. Bueno, hoy igual vamos a hablar de Scrubs, mi mejor sitcom de todos los tiempos. Si ya la viste, esta columna pretende ser una carta de amor a una serie que me ha empellecido la existencia por completo. Si no la viste y estás intrigado o intrigada, espero que esta columna sea una puerta de entrada. Y cualquier spoiler que te comas no importa, porque no es ese tipo de serie. Es una sitcom sobre médicos desde el punto de vista de uno de ellos, pero no es una sitcom tradicional. Por eso, antes de meternos en los personajes, vamos a los aspectos técnicos. Siguiente diapositiva, por favor. Scrubs está compuesta de ocho temporadas. Algunos dirán que son nueve. Están equivocados. Son ocho temporadas. ¿Ocho temporadas? Hay una novena, pero no, 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 no. Yo voy a decir que está lejos. Para mí había tres. No, no, son ocho temporadas. Claro que sí. Wow. Desde el año 2001 hasta el año 2010, inclusive. La mayoría promediando unos 20 episodios de 24 minutos cada uno. Y no, no tengo idea en qué plataforma está. Todo se puede encontrar si lo buscas con nobleza y torrens. La serie fue creada en el año 2001 por un tipo llamado Bill Lawrence, al que vemos ahí. Está basada en las anécdotas de un tal Jonathan Doris, doctor Jonathan Doris, amigo del creador y consultor médico de la serie. Y es uno de los shows médicos más medicinalmente correctos que existen, de verdad. Además de ser el que la mayoría de profesionales de la salud apunta como el más fiel a la experiencia de hacer una residencia y ser un profesional de la salud. Esto es real. Pese a la fantasía y todas esas cosas que lo que ya vimos, conocemos de la serie, es realmente muy similar a lo que sucede de verdad en una residencia. A las dinámicas, principalmente a las emociones. Al ser humano adentro del Scrab. Al ser humano adentro del Scrab, exactamente. Para el que no lo sepa, Scrab se le dice a... Al Ambo. Al Ambo, exactamente. La sitcom tradicional suele grabarse con varias cámaras frente a un público en vivo y usa el track de risas para enfatizar los chistes. En el caso de Scrab se grabó a una cámara sin público en vivo y sin track de risas. Se grabó en un hospital real, hoy ya demolido, pero en ese momento absolutamente tomado todo el edificio por la producción. Un hospital donde se crearon los sets del hospital, pero también los sets de los departamentos o el set del bar. Es todo adentro de... Claro, para tenerlo cerca. O sea, el set en un hospital... Todo eso que ves ahí, lo que vos ves ahí, Crejar, era todo el lugar de producción. Habían incluso islas de edición y salas de guionismo. Todas adentro del... La productora era un hospital. La productora era un hospital. Era ese hospital específicamente. Y grabar una cámara les permitió jugar muchísimo con el movimiento y los cortes. Es una serie que envejeció muy bien en cuestiones de ritmo. De hecho, cuando salió, algunos la tildaron de demasiado rápida. Hoy al menos nadie podría decir que... Siento que Scrab es mucho este ruido. Es todo el tiempo ese ruido. Como que de Scrab escuchás mil veces... Son transiciones porque está una cámara. Claro. Hacemos barridos rápidos. Tuqui, cortecito, queda hermoso. Y que zap así lo hace un profesional. Así lo hace un profesional. Es una sitcom, como ya dije, sobre médicos desde el punto de vista de uno de ellos. ¿Cuál de todos ellos? Solamente el mejor de todos. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tipazo? ¿Qué tipazo? Qué cara graciosa, boludo. Sí. Oh, hermosa. Qué cara graciosa. No es como que lo ves y decís... Sí, es gracioso. Mirá, mirá. Buena cara. Es un tipazo, pero es un poco torpe, pero tiene buenas intenciones, pero todo le sale mal. Es un poco como yo. Claro. Debo decir que pocas veces pasa que la gente responda tanto a las historias sobre el anuncio de la columna de navaja, que trato aparte, la gente de diseño la rompe cada vez que tiene que hacer una navaja. La verdad que hay un parecido. Cuando vi el fotomontaje dije... J.D., pocas veces recibimos tantas respuestas de gente diciendo, sí, al fin, qué bueno, quería escuchar de esta serie y mucha gente hablando de lo que lo quiera J.D. Así que... El verdadero tipaco, el número uno de todos, el doctor John Michael, Dorian, interpretado por Zach Braff, arranca la serie con 26 años en la ficción, la termina con 34 y asistimos en el medio a su crecimiento físico, emocional y psicológico, a su paso progresivo pero definitivo a la adultez. Por eso tuvo sentido castear como protagonista a un entonces desconocido. ¿Quién mejor para interpretar a un médico Nobel intentando hacerse su lugar en el complicado sistema de salud estadounidense que un actor Nobel intentando hacerse su lugar en el complicado Star System Yankee? Y si se fijan bien, todo el resto del elenco fue casteado con la lógica de sus personajes, ya lo vamos a ver, ya vamos a llegar a ellos, ahora vamos a hablar de J.D. J.D. es el male lead, el protagonista masculino y heterosexual, pero con un pequeño twist. J.D. tiene una sensibilidad muy particular en un principio, un poco más exacerbada y Gabriel medinesca a partir de la tercera barra cuarta temporada, J.D. está en contacto con sus emociones de formas que por entonces mucha gente sentía incómodas asociadas a un personaje masculino y heterosexual. Unos años después Tumblr se llenaría de este tipo de chabones, pero el año 2001 llamó la atención. ¿Cuánto le debe el protagonista de Brooklyn 99 a este protagonista? Básicamente es el mismo fucking personaje. Es exactamente eso, hecho antes y mejor. J.D. escuchaba música acústica alternativa, J.D. no tenía miedo de decirle a su mejor amigo lo mucho que lo quería, J.D. iba a un bar y pedía un apeltini y la gente lo miraba con cara de no seas trolo, man, y el tipo se tomaba su apeltini easy on the teeny. Siguiente diapositiva, por favor. El POV. Scrubs se cuenta en un 99% desde el punto de vista de este personaje, digo 99% porque hay episodios, his story, their story, her story, donde switchean el POV, pero el 99% es desde J.D. por ende la narración misma está impregnada de esta sensibilidad tan particular del personaje. Vemos el mundo a través de sus ojos, vemos al hospital y al resto de los personajes a través de sus ojos, lo que resalta en dos elementos. Primero la voz en off, J.D. narra la mayoría de los episodios como si fuesen entradas en su diario personal y literalmente al final de la primera temporada se revela muy solapadamente que son entradas, de hecho, en su diario personal, pero el detalle es menor, lo importante es que salvo un par de episodios, como ya dije, podemos escuchar lo que piensa J.D. y eso es importantísimo para la serie y nada, a la hora de... las posibilidades cómicas de la sitcom se amplían un montón más. Imagínense si pudiésemos escuchar lo que piensa Michael Scott, no solo con los... con los... con los... con los talking heads... con el momento que da el testimonio a cámara, aparentemente en la medicina negativo es bueno. Es bueno, claro, exactamente. Y segundo, las fantasías. J.D. es una persona con una imaginación inquieta, así que las historias usualmente cortan alguna fantasía de J.D., un daydream, por ejemplo. ve a su mentor y al villano y cortamos a ellos como Obi-Wan Kenobi y Darth Vader, ve la rivalidad entre clínica y cirugía, la describe como las rivalidades de los musicales y cortamos a médicos clínicos y cirujanos rivalizando en un musical. J.D. es un protagonista masculino con una sensibilidad y una imaginación particular, pero principalmente John Dorian es una persona excepcional y es por eso que la gente gravita hacia él, es por eso que yo lo hice. Siguiente diapositiva. Y así lo hará el resto del elenco. Personajes que conocemos y aprendemos a amar a través de los ojos de J.D., por eso vamos a recorrerlos muy brevemente en base a sus relaciones con él. Tenemos a la enfermera Carla Espinosa y al doctor Chris Turk, sus mejores amigos. Tenemos al doctor Perry Cox, su mentor. Tenemos a la doctora Elliot Reid, la chica más linda del mundo. ¿Dónde la veo a ella después? Bueno, es Beth, la mamá de Morty, la hija de Rick. Ella creo que tiene... No, no, no. No, la viste en How I Met Your Mother. How I Met Your Mother estuvo a punto de casarse con Ted Mosby. Es verdad. Es la que lo abandona en el altar de ella. Tremendo. Sí, ahí me acuerdo de ella. Mega hot. Y tenemos al resto del staff del hospital, entre los que incluimos al janitor o al doctor Kelso o a Todd. Ya vamos a hablar de ellos. Self Five y siguiente diapositiva, por favor. La amaba ella. La amaba un montón. Era el preferida, me parece. Es lo más grande que hay, Carla. Carla Espinosa. Cuando GD entra al hospital siendo un bambi nervioso, la primera que lo trata con paciencia es una de las enfermeras, la queridísima Carla Espinosa, de ascendencia dominicana. For the last time, Turk, I'm Dominican. Se la presenta como una mujer fuerte e independiente, respetada e incluso temida por alguno de los doctores. Carla es directa y frontal, pero sin caer en el tropo de la latina gritona. De hecho, hay una búsqueda activa de evitar los tropos y en este caso evitar el tropo de la latina gritona o de la mujer de color con calle. Igual si los pasillos del hospital fuesen una calle, Carla sería una suerte de amable pero imponente guía turística y acompañante terapéutica. Episodios clave, el décimo episodio de la primera temporada, My Nickname. En este GD se da cuenta que sobrepasó a Carla en conocimientos médicos y tras un conflicto con sus superiores termina gritándole delante de todo el mundo. Esto lleva a un blanqueo de la tensión entre la relación de amistad que tienen con GD y la relación profesional entre doctor y enfermera, pero principalmente una bellísima reflexión acerca del crecimiento personal en soledad contra el crecimiento personal en comunidad. GD jamás hubiese superado a Carla si Carla no hubiese estado ahí desde un principio para ayudarlo. A partir de este episodio, la amistad con GD se fortalece. Amistad que empezó porque Carla, además de ser una gran consejera en lo emocional, la consejera de GD en lo emocional, es la novia del mejor amigo. Siguiente diapositiva, por favor. Ah, y My Long Goodbye también, episodio de Carla, el episodio que muere en La Verne. La Verne. La Verne, que después vuelve igual, haciendo de la hermana gemela y después vuelve en una fantasía. Christchark. Clueless. Clueless. Donald Faison, fíjate que alguien con un poquito más de experiencia. Cara graciosa. Cara graciosa, gran bailarín, lo pueden reconocer del baile del Fortnite, que es el baile de él que hace... El de las manitas. El baile de las manitas. Mejores amigos con Zach Braff en la ficción y en la vida real. Compañero de GD en la universidad. En el primer episodio ingresan juntos al hospital y a la residencia, con la diferencia de que GD ingresa en clínica y Turk ingresan cirugía. Hot. Hot. Lo cual condice perfectamente con su personalidad. Me parecía un poco hot él, no tanto el otro. El personaje de Turk en un principio es la puerta de entrada al universo de los cirujanos, los pibardos de la medicina, los tipos hipercompetitivos que hablan de deportes y de minas. Contraste total con GD, que funciona no solo por la química real entre los actores, sino también como personalidades que se complementan. Digamos, uno tiene lo que al otro le falta sin lugar a dudas. De hecho, se complementan tanto que a medida que avanza la serie, la relación entre ellos se vuelve cada vez más como la de una pareja. ¿No viven juntos, de hecho? Sí, en el principio viven juntos casi, a la mitad de la serie viven juntos. De hecho, ahí está Rowdy, el perro. Carla, incluso ha confesado temer que algún día Turk la deje por GD. Confesión infundada. Pues si bien hay momentos hermosos entre ellos dos, nada superará al episodio 6 de la sexta temporada, uno de los episodios especiales de que usualmente en cada temporada hay un episodio especial. My Princess, My Life in Fort Walls, en Fort Cámaras, perdón. Y en este caso, My Musical, un episodio especial, un episodio musical con canciones originales. Repito, episodio 6 de la sexta temporada. La canción se titula Guy Love, G-U-I, Love, Amor de Chabones. Y parte de la letra define la relación, cito textual. Enfrentemos los hechos sobre vos y yo, un amor no especificado. Es como si me hubiese casado con mi mejor amigo, pero de una forma totalmente masculina. Todavía no existía el concepto de bromance. Ni siquiera teníamos esa palabra. Es, estaba iniciando. Te diría que mucho del bromance también puede llegar a, no te diría, viene de acá, pero al menos yo, el concepto de bromance, me entró por acá. La vida ya no tiene episodios musicales. O sea, las ficciones, digo, no la vida. Porque la vida nunca lo tuvo. Si lo tiene, quizás no era tuya. Pero la ficción es como que antes tenían un episodio musical, ¿viste? Claro, sí, por supuesto. No, no hay más. Arrancando de Los Simpsons para adelante. Nadie quiere cantar. Y de hecho, estas eran canciones originales. Todo el episodio tiene canciones originales. Son muy bellas. Es muy bello todo ese episodio. Bueno, lo del otro episodio especial es el de Dorothy, el episodio 100, My Way Home. Obviamente, la aclaración final en la canción Guy Love, cuando dice, but in a totally manly way, pero en una forma totalmente masculina, esa aclaración la hace Turk, porque pertenece al masculino grupo de los cirujanos y siempre suele ser el más reacio a las demostraciones públicas de afecto con JD. Y cuando digo el más reacio, estoy mintiendo, porque es el segundo más reacio a las demostraciones públicas de afecto con JD. Me voy a tener que poner de pie. Sí, hay que ponerse de pie, sin lugar a dudas. Lo mejor de la serie. El mejor personaje de todas las series del mundo, tal vez. Sin lugar a dudas. O top five. Sí, pero 100%. Increíble. Siguiente diapositiva, por favor. El doctor Perry. Sí, sí, sí. ¡Mi papá! Sí, qué... ¡Oh, Dios! Qué personajazo, qué actorazo este tipo, la madre. Actora Mackinley. Lo original que es todo él, ¿viste? Es como que no... Él es increíble. Nunca hubo un personaje así, ni va a haber. Es como una personalidad que no existe. Es un genio. Le daban cada vez choclos más grandes para humillar al resto de la gente. Y un actorazo, no me acuerdo cómo se llama en la vida real, pero eso... Yo no soy Mackinley. Está mucho en pelis de Oliver Stone. Es medio un actor fetiche de Oliver Stone. ¡Uy, ese viejo! Sí, sí. ¡Ah, el viejo hijo de puta que manejaba el hospital! ¡Era un hijo de puta! Ya vamos a hablar de él. Hasta el momento del estreno, el actor con más experiencia de cine y televisión del elenco fue casteado como el personaje con más experiencia de campo en el hospital. Fíjense, de nuevo, son todos casteados más o menos en su vida personal. Están en el lugar que van a ocupar. Digamos, Zach Braff es un actor nobel tratando de hacerse su lugar. En este caso es un protagonista tratando de hacerse su lugar. Turk es una persona con un poquito más de experiencia, un poco más masculino, digamos, que su contraparte. Usualmente los mejores amigos en la sitcom suelen ser el gordito, ¿entendés? Eso es todo lo contrario, es el atleta, es el que es mucho mejor con las mujeres, es el que es mucho mejor en forma social, mucho más hot, claramente, es la fantasía de Kung Fu Fighting. Y Judy Reyes, Carla Espinosa, tenía algo de experiencia, pero tenía el Physic to Roll y después tenías, bueno, Sarah Schall, que ya vamos a hablar de ella. En este caso John C. McKinley, un tipo duro, muy desconectado, perdón, Dr. Perry Cox, un tipo duro, muy desconectado de sus emociones, pero un buen tipo, un buen tipo al que le cuesta horrores demostrar afecto, y sin embargo es el doctor que más se involucra y al que más le importan sus pacientes. Se toca la nariz, se pone la pelo, las manos atrás. Esto es Dr. Cox. Sí, y cuando se sacaba el delantal tenía unos buenos tubardos el Dr. Cox. Y a buenos brazos el Dr. Cox. Porque entrenaba en el gimnasio casi todas las noches, junto a Todd. Es el doctor que más se involucra y al que más le importan sus pacientes, hasta la llegada de J.D. Esa preocupación compartida es lo que los une en un principio, y sumado a que J.D. toma claramente una posición en relación al eterno problema del sistema de salud estadounidense. Y es que el Dr. Perry Cox funciona como mentor, pero también funciona como la contraparte jerárquica a la jerarquía más empresarial del hospital. El Dr. Kelso, el director y la junta de accionistas, donde está Jordan, Cox representa priorizar la salud de los pacientes indistintamente de su background económico, del seguro médico, mientras que la junta de accionistas y el director representan a la parte que tiene que tomar las malas decisiones. Sí, pero Kelso es don cangrejo. Es un hijo de puta. Él tiene un negocio en ese hospital y la salud es un negocio y se paga y son clientes. Sí, y si bien obviamente estamos del lado de J.D. y del Dr. Cox y de todo eso, Kelso es una persona con la que al menos podés ir comprendiendo ciertas cosas y si bien nunca terminás de acordar con él, podés entender de dónde viene cierta chotez de su parte. Y también es el último eslabón, digamos, es el último eslabón de este traspaso generacional que vemos alrededor de la serie. Digamos, a Kelso lo termina por reemplazar al Dr. Cox, que es claramente un paso adelante en temas de, no sé si tanto de sensibilidad, no de rango emocional, pero sí de... De conciencia social. De conciencia social. Y obviamente a Cox lo termina reemplazando espiritualmente J.D. y sin dudar a dudas es una... Cada vez es más sensible. Claro, es una evolución en tema de rango emocional, entonces yo creo que hay una iluminación y hay una búsqueda de que sea siempre una evolución y una mejora. La tensión entre esta forma más sensible de ver el sistema de salud estadounidense y esta visión por ahí más capitalista, más pragmática, es una tensión que atraviesa muchísimos arcos del Dr. Cox y es la primera tensión que le presenta a J.D. que en el primer episodio debe decidir si posicionarse del lado de la cúpula administrativa o del héroe con el mundo en contra. Obviamente elige al héroe con el mundo en contra y el Dr. Cox pasa a ser su mentor y figura paterna, el que más corre a J.D. por ser sensible, de hecho lo identifica constantemente como una mujer. Vivian, Priscila, Amber, Tiffany, Mary Beth, Shirley, Ronda, Ginger, Daphne, Loretta... ¡No, yo lo repito! ¡Mamás era un hijo de... ¡Mamá! Era un hijo de puta. Era tipo una relación medio whiplash ahí pero con un poco más de amor. Pero con un poco más de amor y un poco más de diversión, mi preferido es Zaza, Z-S-A, Z-S-A. O si no tiene un episodio donde hace la tripleta Britney, Shakira y Beyoncé, le dice En el mismo episodio A veces eran temáticos El Dr. Cos es quien J.D. aspira a convertirse Además de ser uno de los personajes por goleada más graciosos Y con los mejores diálogos Pero también con las mejores escenas dramáticas Antes de las escenas dramáticas de los mejores diálogos Me acuerdo justo que hablamos de Will and Grace Hay un diálogo donde lo frena a J.D. y a Elliot Y le dice, ok Will and Grace Y le abra primero a Elliot Y después cuando va J.D. le dice, ok Grace Entonces, o sea No, se robó a las, este tipo se robó La serie es mal Ay Dios Y las mejores escenas dramáticas Por ejemplo, My Screw Up El episodio 14 de la tercera temporada El segundo episodio con Brendan Fraser Por muchos considerado el mejor episodio De Scrubs Que es el que pueden ver Los pequeños planos abajo A la izquierda Y lo mismo para My Fallen Idol El episodio 21 de la temporada 5 Que es el episodio del Dr. Cox Agarrándose la cabeza con How to Save a Life Shout out a la música de la serie Principalmente indie acústico de Tumblr Colin Hay, ex cantante de Men At Work Joshua Radin, compañero de la universidad de Zach Braff Dashboard Confessional, Carrie Brothers, The Jeans La música que escuchaba Zach Braff por entonces Y que compartía por Tumblr Y que por ende yo también escuchaba Lo cual me lleva al menos emocionalmente A hablar de mi señora Siguiente diapositiva, por favor ¿Para la R, güey, está al tanto de estos suspiros que estás haciendo? Debería ¿Por qué? Debería Debería Porque Navaja tiene una pata en dos lados Una chica No, yo 100% Elliot 100% Elliot Todo lo demás La chica más linda y más graciosa y más inteligente De todo el hospital Una protagonista femenina que si bien funciona como interés romántico Tiene su propio mundo Aparte de su relación con JD Y cualquier ida o vuelta telenovelesco Un personaje que arranca con una persona insegura Que progresivamente va encontrando su identidad Y la confianza en sí misma y en sus habilidades De hecho, volviendo a la columna anterior Es un personaje que sufre un dramatic haircut Al principio de la tercera temporada Un corte de pelo dramático Un corte de pelo que simboliza una maduración Pero también una orden de la cadena NBC Que le exigía al show tener una chica sexy en el elenco Scrubs Siendo la mejor sitcom del mundo Resuelve marcar la transformación en el crecimiento personal del personaje Y aprovecharlo para explorar el rol de la mujer en los espacios de trabajo Algunos de los mejores episodios, para mí, de la serie Son Elliot-céntricos Por ejemplo, el episodio 12 de la primera temporada My Blind Date En este episodio, el Dr. Cox quiere lograr un juego perfecto Una guardia de 24 horas sin muertes Y JD no está disponible Así que le toca laburar con Elliot Con hilarantes más emotivas conclusiones Dicho esto, no tengo mucho más para decir sobre Elliot Reid Porque la realidad es que tengo demasiado para decir Sexy torpe Sexy torpe Sexy torpe Sexy clancy Hermosa, inteligente Aparato Aparato total Todo lo que está bien Lo mismo para con todos los personajes de esta serie Porque son todos mis amigos Incluso hasta los más perimetrales Siguiente y penúltima diapositiva, por favor El resto del staff del hospital Nuestros queridos y divertidos personajes secundarios y hasta terciarios Una caterva de caricaturas e inadaptados que uno aprende a querer Los más visibles siendo Jordan Interés romántico y ex esposa del Dr. Cox La definición scrapciana de Bad Bitch Que hot era ella Era tipo como una milfaza No se que tenían hijos Pero era mil Sigue en Cougar Town Cougar Town Boludo Es del mismo creador Bill Lawrence Por eso, si no me equivoco En la sexta temporada Está de guest star Hay muchas guest star Hay muchas estrellas invitadas Entre ellas, Monica Geller Sí, sí No, pero Cougar Town me había olvidado En el chat cuando dijimos series de Sony Alguien puso The New Adventures of Old Christine Of Old Christine Que yo la vi muy chica Y cuando empecé a ver Seinfeld Era tipo Christine Christine Exactamente Esta es Ella es la mejor amiga creo Si no me equivoco En Cougar Town Y tienen Hay una buena La relación entre ellas es La más hot Sí Sin lugar a dudas La más hot De hecho tienen En un momento Ella no puede Como que Él tiene un comentario Como muy fuera de personaje Como le dice No, mirá Quiero ascender en el laburo Porque siempre es muy rebelde Y ella como que ¿Quién sos? Y no te conozco Y le empieza a hacer preguntas Y le dice ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la primera? ¿Cómo fue la primera vez que hicimos el amor? Y él la mira y la contesta Y le dice Por favor Nosotros nunca hicimos el amor Y dice Ah, ok, sos vos Espectacular Súper mega hot Después el doctor Bob Kelso El director del hospital Un tipo terrible Con el que por momentos Podemos empatizar Y después volvemos a no empatizar Y después volvemos a empatizar Némesis de Cox Representa la parte más corporativa De la medicina Dentro del hospital ¿Quién tiene dos pulgares? Y le importa un carajo Lo que estás diciendo This guy Es Bob Kelso Ya estaba el chiste de this guy Ahí está Lo está haciendo Es el Quien tiene dos pulgares Y no le importa Pensé que lo habías inventado Pensé que lo había inventado yo Veinte años después Yo pensé que lo estabas referenciando De acá No, ahora se ve que sí Némesis de Cox Representa la parte más corporativa Y a su lado siempre está Su Smithers Ted Buckland Ted para los amigos Un abogado súper mega deprimido Border tendencias S-word Todo el tiempo tratando De swardearse Todo el tiempo Todo el tiempo heavy Tratando de swardearse Ahora no le podrías hacer Ese chiste No Era un personaje mega s Claramente swarde Sí Pero además hay escenas Donde está tipo Sí, sí Todo el tiempo Y lo dejó y abre en la puerta ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, nada Please kill me now Como muy abajo Después lo empiezan a subir Funciona como fuente inagotable de gags Pisa papeles de Kelso Y frontman de un grupo de acapella Llamado los peones inservibles The worthless peons Después tenemos a Todd Un chabón que representa La parte más imbécil Del estereotipo Del cirujano chabón Chistes constantes de sexo Muchos choques de cinco Y una exageración De la heterosexualidad Que pone un manto de dudas Sobre dicha heterosexualidad Y el gorrito De ese cirujano Clave Clave Para que sea Un completo Dushbag Pero En un momento Al principio En la primera temporada Si no me equivoco Episodio 19 Si no me equivoco 18 Turk Tiene una Una rivalidad Con una Con una compañera Y de repente El jefe de residentes De cirugía Los mira y le dice Usted ninguno de los dos Es el mejor Y le dice Pero quien es el mejor Y lo miran a Todd Y Todd está tipo Pelotudeando Haciendo como huevos De mentira Y dice no Porque todo está en el momento Yo te veo a vos Le dice a Turk El jefe de residentes Le dice Yo te veo a vos Que estás en la cirugía Estás atrás Estás adelante Estás pensando en lo que viene Pero en cambio Todd está en el momento Y al final Van a un breve Voz en off De ambos Y Turk está ¿Cómo voy a estar en el momento? ¿Pero cómo me va a decir a mí Que no soy el mejor? Si la arteria Debe estar Entonces yo tengo Una segunda cosa Para cuando viene a la arteria Y pasan a Todd Y todo está tipo Lo voy a abrir Lo voy a abrir Lo voy a hacer Básicamente te presenta Que el cirujano perfecto Es un completo imbécil Que piensa En una Es acá No hay componente humano Claro Los pacientes Son bolsas de papas Y muchos lo ven así Y tiene sentido Igual después Turk Va a continuar Y al final de ese episodio Lo mira y le dice Algún día Esta ala Se va a llamar Doctor Chris Turk Y de hecho termina muy bien El personaje Igualmente Todo debería estar preso O sea realmente preso Debería estar Al igual que el siguiente Personaje secundario El más querido Al menos de ellos De Janitor Glenn Matthews El conserje del hospital Empecinado En hacerle la vida imposible A JD Si dije el nombre real Del Del Janitor Por alguna razón Lo odiaba Con toda su alma Es como Un odio dirigido A él En el primer episodio Al final del primer episodio Ellos ya tienen Como una breve Ida y vuelta Pero al final del primer episodio El Janitor El conserje Está arreglando una puerta Y encuentra Que alguien la trabó Con un penny Con una moneda Y le dice Vos metiste una moneda acá Y él lo mira Como nada que ver Y ahí arranca Y ahí en adelante El odio es total Va a haber una Va a haber un Hay un payback de eso Mucho más adelante El papá de The Middle también ¿Eh? Es el papá en The Middle En The Middle Totalmente Y es un tipo misterioso Si bien el nombre Ya lo sabemos Glenn Matthews Nunca terminamos De saber demasiado De él Porque nunca sabemos bien Si está hablando En serio O no Como cuando cuenta Que Dios No le dio a su esposa Los diez dedos De las manos Sino que le dio Solamente Un dedo índice Y un pulgar Y un meñique Y O sea La esposa tendría Estas manos O cuando dice Que no cree en la luna Que para él Es simplemente La parte de atrás Del sol Era medio un personaje Como en The Office El viejo ¿Cuál es el viejo? Es medio como un Creed Es como un personaje Que Un buen día En la fábrica De comida para perros Es Halloween Qué conveniente Es Halloween Qué conveniente Y ni hablar Del resto de personajes Recurrentes Sonó tanto Algunos que solo han Aparecido para un gag Y nada más Pero han perdurado En el imaginario De los que amamos Esta serie Por ejemplo Doug El interno Al que se le mueren Todos los pacientes Hasta que descubre Que su vocación Está en la morgue El doctor Birfacé Y su barba pronunciada El interno Que se parece Snoop Dogg O Hooch Que estaba loco Cada uno de ellos Guarda un lugarcito En mi corazón Que si escribiese canciones Ya dije varias veces Cómo sonarían Siguiente y última Diapositiva Por favor Una vez pirateado El primer disco De Daido Y luego pirateado El segundo Volví a Parque Rivadavia Para piratearme Una a una Las ocho temporadas De Scraves en DVD Y me las gasté todas Me acuerdo de llegar A mi casa del colegio Y poner una al azar Me acuerdo de llegar De la facultad Y poner una al azar Me acuerdo que fue De las primeras cosas Que vi una vez Me mudé solo Vuelvo todo el tiempo A la serie completa Pero también a mis episodios Favoritos My Bedvanter and Beyond My Monster My Cold Shower My Point of No Return My Soul on Fire Todos empiezan con My Sí porque son Como el tipo de El de Friends Exacto Esto es todo My Y en la novena temporada Empiezan con Hour Porque bueno No importa No hay novena temporada Incluso My Finale El último episodio Que hasta el día de la fecha Jamás pude ver sin llorar Como una quinceanera Entregando las velas Vuelvo a Scraves Porque es el lugar Que me cobijó Cuando estaba construyendo Mi identidad Vuelvo a Scraves Porque ahí están Mis mejores amigos ficticios Vuelvo a Scraves Porque es graciosa Y por demás entretenida Porque es una serie Hecha con mucho amor Por el medio Y sus personajes Y vuelvo porque Contiene ideas admirables Como por ejemplo La idea de que Te puede gustar Daido Y ser un chabón Y que al mismo tiempo Te gusten las Tetubis Eso es algo que Muy pocos me habían dicho Hasta ese momento Eso es algo que me hizo Sentir muy bien Y si mi corazón Escribiese series Se verían así Damas y caballeros Además que Crimen Lo ha hecho otra vez Nadie está emocionada Él está emocionado Date cuenta Todos estamos emocionados A mí me Date cuenta Me dice en el chat Que lo pueden encontrar En Star Está la serie Y una mención También a Parker Lewis No puede perder Que Scraves Toma mucho De esa serie ¿Se viene el invierno? Sí ¿Sabes qué podés hacer? Sumarle un poquito De Córdoba ¡Ah! Muy bien Un vientito serrano Alguna experiencia De lujo en sus estancias Senderismo Cicloturismo Terapias ancestrales Que te renuevan el año Sumarle a tu invierno Infinitas opciones Para comer Desde cabrito Cocina tradicional Gourmet Hasta cocina medicinal Que hoy están buscada Y como siempre Mucha cultura Festivales Y noches para vivir En familia Es un destino fácil De llegar Y de recorrer Sumarle Córdoba A tu invierno Invita Agencia Córdoba De turismo Gobierno de la provincia De Córdoba Espectacular Y un aplauso Para Navaja Crime Nuevamente Vení mañana Una navaja ¿No? Mañana vengo ¿Qué semanaza? ¿Vas a pedir un Little Wash? No, no, no No hay tiempo Para el Little Wash ¿Quieres hacer una pregunta Que vas a contestar En los próximos cinco minutos O te voy a dar una semana Para que la pienses bien ¿Qué me vas a contestar? Ok Voy a tratar de responder rápido Si es posible ¿Vos tenés algún problema Con Andy Samberg? No ¿No? Me parece un capo ¿Por qué le dices El de Brooklyn Nine-Nine A Andy Samberg? Nunca me acuerdo el nombre ¿Por qué hay un dejo De Nine-Nine A mi señor Andy Samberg? No, no, no Lo recontrabanco Es verdad que me olvido el nombre Es verdad que me olvido el nombre Pero no Porque si lo quisieras tanto No te olvidarías Me encantan sus pelis Me encanta todo Soy gran admirador de su trabajo Qué suerte Qué suerte que lo aclaraste Que lo aclaraste No, no, no Lo ango Pero a pleno Por favor Porque sentía un dejo No, no De Ninguneo No También lo sentí El de Brooklyn Nine-Nine No le estoy tirando shade No le estoy tirando shade A Jake Perala ¿Cómo se puso a la mesa? Sí La gente no lo sabe Pero esta mesa se llenó De gente nueva De gente talentosa De amigos de la casa De gente que se van a ir acostumbrando A ver, ¿no? Porque los arrancan a ver hoy Pero Noticiones Este es un anuncio Pueden ponerle un poco más de Ah, no No quiere estar en plano No quiere estar en plano Voseno Voseno Pónganle dignidad a esta presentación Manga De que nos van a hacer laburar Todos los días Y sí Y aparte yo Se sentó en la mesa Y ya nos retó Y está bien Ahí va marcando Ahí va marcando Lo que se viene Escuchame Con Galia Teníamos prometido Con Juanita No estuvo Cuando yo vine Toda esa situación Y demás Más 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 Denme más Denme más Vos hace él Yo hago ella Y hacemos una presentación Espectacular ¿Ok? Yo grito Estamos en caballeros El momento Que todos estaban esperando Ya están en la mesa El ruso Como costó No me hagas hablar Como costó Terminamos antes de empezar El tema es que la gente Dice como Bueno Que buenos invitados Tienen hoy Como ¿Qué pasó? Trajeron invitados Para hoy día feriado Buenos invitados Pero no entienden Lo que está pasando Ellos realmente no entienden Lo que está pasando acá Ellos no saben qué Ellos no saben qué Sí sabemos Bueno Hoy es 20 de junio Está arrancando la Copa América Arranca una etapa Que quizá algunos Todavía no están en clima Copa América O en clima futura Arranca una etapa del año Donde el deporte va a ser Quizá el tema central Durante los próximos Par de veces Y acá mucho más Que en Atlanta Por ejemplo Donde No hay ningún tipo De señal Que marque que se va a jugar El primer partido De la Copa América ¿Ah no? No, no Por lo que están contando Es una ciudad hermosa Maravillosa Con uno de los mejores Estadios De suelo Yankee Pero La realidad es que La gente se da cuenta Que hay toda una estructura Diferente a lo que es Su vida normal Cuando Se juntan frente al hotel Un hotel de 70 pisos Que tiene los Tres pisos tomados Por la selección Sí Y ahí empiezan a caer La horda nuestra Y ahí dice Acá pasé algo ¡Ah! Hay una copa ¡Ah! Juegan ¡Ah! Bueno, mirá ¡Ah! Argentino ¡Uf! ¡Qué quilombo! Este 76.000 personas 77.000 personas En el estadio De las cuales Más del 55 O 60% Son argentinos A mí me gusta ya lo que está pasando en el chat Amigo Porque vos lo tenés atrás No sé si atrás mía hay otro Ya te están haciendo preguntas Porque esto Va a ser fútbol Y va a ser necesariamente rock and roll Te lo estoy diciendo Ya está Ruso viene y sigue y aparece en el chat Como Ruso contame Que Iván te escucho Chicos El ruso vereda desembarca en Blender What the fuck Aplaudan 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 Pero creo que estoy muy cerca de entenderlo Luchamos por algo el otro día Sí Es verdad Tiene fuerza Sí Hubo Hubo Te cae a piñas No es fácil entrar en Blender No me busques No, 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 no No, no, no Te estoy diciendo De hecho Te estoy dando la derecha Al contrario Forcejeamos lindo Sí, sí, sí La verdad que sí Estuvo bien Sí, estuvo muy bien Muy bien Aparte me di Con alguien muchísimo más joven que yo Pero mucho más débil también ¿Eh? ¿Sí? De cabeza no sé Me gustaría que hagamos una pelea todos los días Una pulseada todos los días ¿En serio? Sufobis está en el cielo Claro Pero viven nosotros Yo hago el arevalo Este programa cuando arranca El lunes ¿El lunes? ¡Ah! Este lunes a partir de las 13 horas Estaremos así Vamos a tener que hacer Qué rara es la palabra pase en radio Yo, nosotros que hemos laburado mucho tiempo ¿Se hacen pases acá también? No sé, pero yo con ellos algo quiero hacer Esto no es distinto No es otra comunicación No, o sea ¿Vincularnos con la gente? ¿O hacemos pases igual que en todos los lugares? Se hacen No, no Acá hacemos pases No hace falta que hagas igual que en todos los lugares Podés diversificar Podés ser marzo original Buscar alternativas Mirá lo que es este estudio Las posibilidades son infinitas Está todo para laburar Así y todo En general Si hay pase Está intrínseca la posibilidad de incomodar a alguien O sea Acá no es que hace nada Sin que alguien esté muy incómodo Claro Puede ser vos Podemos ser nosotros Puede ser algún técnico Pero alguien tiene que estar incómodo ¿Cómo o no va a ser? ¿Cuál de los 23? Cambió mi cara Y yo vivo en la incomodidad Bien Perfecto Borra y relajá Es donde navegamos Es donde navegamos Quiero decir algo No vamos a estar solamente el ruso y yo Que para mí es una revancha histórica estar con el ruso ¿Por qué revancha histórica? Podría decirlo como un arco poético que de alguna manera llega con esto de Blender a un lugar Porque me hice Forjó mi identidad En aquellas trasnochadas con la heavy y demás Nos quisimos Era muy guachina Y el ruso fue uno de los primeros que me adoptó en el mundillo mediático del rock and roll Cuando ser pibita de 20 años Era esta ¿De dónde salió? Tengo unos ¿Sabés que tengo guardados unos audios tuyos así longevísimos? O sea Miquita Y yo te mandaba mensajes porque te escuchaba a la noche Ay, me mandaba para escuchar bandas Y yo venía en el auto después de Escabio y digo No, ¿qué está diciendo? No, nada Y te mandaba mensajes Sí, sí, sí Siempre con respeto De acuerdo Pero las recomendaciones del ruso Era para mí la primera vez que el ruso me mandó un audio Diciéndome Miquita Me acuerdo de la banda, amigo Era Sienna Ruth Escuchate estos pibitos 23 años Bueno, aparte de mi enfermedad Aún sigo volviéndome loco por conseguir una banda Por seguir escuchando música No concebiría mi vida sin música Y en ese lugar, bueno Ahora aparece esto Que está ligado a la otra parte de mi vida Que no es la única Pero que sí fue muy importante Fui futbolista Ascenso Y después, bueno En los medios me conocieron Creo que mucho más por el fútbol Que por la cuestión del rock No hay más rock and roll Que el ruso en el ascenso Es como Ahí está Pero para no estamos solos Hay un equipazo Equipazo Miki tiene una gran memoria Y los va a pasar a detallar Por supuesto No solamente hay un equipazo De personas Sino que esta es una sociedad De Blender y Olé Porque este programa Blender por Olé Olé por Blender Fit Por o Fit A definir como el orden Pero bueno Es una sociedad entre Blender y Olé En donde acá tenemos la dupla de conducción Y quién es más Así te da la mesa Miki Vamos a estar laburando con Hay uno que no podemos decir todavía No Hay uno que estamos ahí Pero prepárense Periodista deportivo Cuestiones Hay una sorpresa Hay un par de sorpresas Nos va a estar acompañando Juli Giaco Que en realidad es Giacobe Busquenlo ya Si no lo conocen Estrella de Twitter Estrella absoluta No y aparte Una energía Adolescente Joven Adulto ¿Cómo está del ojo? Que el otro día que grabamos Esa es Cata Esa es Cata Esa es Cata Perdón Ahí va Este es su nombre Perdón Perdón Cata Sara Será parte de la mesa Ah perdón Bueno bienvenidos a Blender Esto En breve van a ver por qué Panco esta situación Soy el peor conductor No no se puede recordar Soy increíblemente el peor conductor No se puede recordar Y cada día lo confirmo Una y otra vez Gente incómoda Es impresionante Ah pero hace dos días acá Me presentaron 25 personas Bueno pero los conocí Y me acuerdo de los 25 Ayer los conocí Cata Sara que está Y por lo que veo Por lo que veo El ojo no está mal Ah todo empeora Allá está Allá está Acá están ¿Cómo está el ojo? Cata para la foto Está bien Poderosa Divina maquillaje No nos están de ojos Sí sí Hizo un Alberto Facu Santa Rosa Va a estar también con nosotros Y creo que no me estoy olvidando de nadie Tenemos nuestra sorpresa Tenemos a Juli Tenemos a Cata Tenemos a Facu Y una cantidad de invitados móviles Esto que dice Galú El hecho de que sea una sociedad con Olé Vamos a estar ahí metidos Hinchando los huevos Nosotros vamos a pelear mucho Porque ya vi unas listas que te mandaron Y digo Uff No me tienen en cuenta No porque yo tenga que elegir Sino porque eligen Y no piensan en mí Sin pensar en mí Bueno yo puedo estar del otro lado Y mirar cómo se hace una entrevista Te aprendo Tenemos El amigo Lo mandé Eso para que vos Cuando dije Cuando yo lo comento Esto es una interna nuestra Cuando dice Cuando yo mando un mensaje Espectacular Estoy muy contento Que dice Acá Yo también Tengo una abstención Lo dice Es para que vos me digas Por privado Vos llegas a traer a este Y te cago a tropar No haría nunca eso Pero hay miradas Que te lo pueden decir Sin mi palabra Ya practicando La parte linda de la radio Claro que sí Tengo lejos el micrófono Un poquito Sí, ¿no es cierto? Un poquito Esto es más direccional Perdón No pasa nada, Ruso Ya que tengo que mover así Hay gente que sabe ¿Qué es hacer? Freddy Mercury Esto es un condenser No, está bien No, el de Guille es el de Guille Tenemos Están contentos El estreno oficial Sí, obvio que estamos contentos Estamos contentos Pero hasta ahí Porque hay una cuestión Que no estamos blanqueando En ningún momento Ustedes nombraron a todo su equipo Me gusta otro escarapela Gracias Soy muy patriota Solo la parte de aire Nombramos Porque hay un equipazo Atrás Claro, bueno Y ese equipazo La verdad Tiene a Juanelo Y a mí El tema de Juanelo Me está empezando La verdad No me gusta Pero si usted Queda acá Juanelo Está bien Bueno Pero viste Juanita Son medio tóxicos ellos Ya lo compartimos con desayuno ¿Cómo que somos medio tóxicos? ¿Cómo está diciendo eso, Juanelo? Ya habían superado Lo de desayuno Que me comparten con desayuno Ahora me van a tener que compartir con ustedes Sí, no, la verdad que no A mí no me gusta un carajo No lo tengo que decir Sí, la verdad que sí Hay un problema Primero Juan y Dal Que boludo Éramos amigas No, no, pero lo veo Y se ríe más con otra gente No, no Lo llego a ver a Juanelo Gigeándose con ellos Y ahí está Ah, me quema Me lastima No lo miren el programa No lo vean No, lo voy a ver No lo voy a ver Está loco, Juanelo Le dimos cámara para Juanelo No, pero eso creo que lo fundamental Tiene que ver con la buena onda Nos dijeron Ya que este es un lugar de puta madre ¿Qué decís, Luli? Que iba a decir Es un lugar donde hay muy buena onda Hay gente relajada Todo bien Se apretaron a uno Nosotros Escucho Ofertas Es una primicia Manu Jove Simonetti Y Andy Chango No está Manu hoy No Pero No sé si ya se fue Bueno, estuvo más temprano Él está en el programa de 8 a 10 Uy, de 8 a 10 Es horario de hospital Terrible Terrible, terrible Te cita un médico Demanda espontánea ¿Por qué? ¿Por qué? Mi colegio empezaba a las 7 y media de la mañana Yo también ¿Por qué nos hacían eso, chabón? Ya lo vi Cantar alta en el cielo ¿Qué necesidad de poder? Es corbata el que canta en la propaganda ¿Vos sabés qué puede ser? ¿Sabés qué corbata? Corbata ex, carajo Arde la sangre Arde la sangre Suena ese, ¿eh? Ya estamos hablando de música ¿Viste que hay algo que hacen las pibas mágicamente, Rusita? Esto para que vayamos a prender nosotros Que es como el conductor se va bien y nadie se entera Porque acá Es un secreto Pero él es un profesional Pero bueno, ustedes son los profesionales Yo digo, yo soy la no profesional de la mesa Para hablar de fútbol Pero Ah, para hablar de fútbol, dijo Pero Para hablar de fútbol Pero Prometo Tener muchas preguntas Yo sé que no puedo darte Algo más que un par de promesas Ah Tics de la revolución Implacable rock and roll Uf Y un par de cienes ardientes Ah, lo que está pasando acá No, me siento incómoda No, sí, ya está todo No, es que ya están haciendo Ya están haciendo el programa Y nosotros ¿Me voy? ¿Tenemos el trailer? Ya me voy Lo único Yo le quiero decir a Miki A lo que hemos hablado varias veces De hecho, la primera vez que nos vimos Tuvimos un intercambio por este tema Para los aves Pero por las dudas Te lo aviso Este es un medio muy bostero Nosotros jugamos de visitante fuerte En este medio Mal Mal ¿Contrataron otra hincha de River? El peor final El peor final Ey, ey, ey Ya no saben con quién transar acá Tremendo Vamos a tener que lidiar con... Es un medio... Es un medio... Es un medio agordo, Dan Ya de River Ya, Juani, pero vamos siendo más Yo puse... O sea, lo de Juanelo Te pido disculpas Lo pusimos como cláusula en el contrato Si era o Juanelo o nada Y lo segundo es como mínimo 50, 50, 50 Y para diciembre tenemos que ser 50, 50 Y sí Y sí Eso no va a pasar Eso no va a pasar Es increíble Las pocas chances que tienen De que eso... Agradece que vos estás acá Lo que noto es una apertura interesante ¿No? Veo que va a haber en el juego Esto es la anarquía ¿No? Esto es la libertad Todo fenómeno O sea, pero que si acá no sos de uno u otra cosa Estás listo Sí, es así Bueno, bueno Esto es así Muy bien Somos víctimas fatales del estado de las cosas Somos víctimas fatales de las cosas del estado ¡Uy! Esta dupla va a estar tirando seis frases todo el tiempo La conversación es con Dixit Todo el tiempo Dixit En una gran parte sí ¿Sabés qué puede ser? Y con ella mucho más todo el día Porque está todo el día atizando el fuego Me encanta eso En un momento van a tener que hacer como una cosa medio improvisación Un Dixit atrás del otro ¿Quién dura más? ¿Quién sostiene más? La capacidad de citar canciones y o frases históricas Hermoso En un momento muy solo de radio Hicimos Teníamos un momento, ¿no? Con el ruso en un programa Que era como conversaciones así Solo con letras Me encanta De hecho creo que CM de Blender En algún momento respondiendo a algunas cuestiones Utiliza el recurso Tienes, a veces sí Va a estar divertido esto Tenemos el trailer ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡No, no! ¡Están nerviosos! ¡No me griten! ¡Ay! ¡Ay! Ok, chicos Atención Esto se llama fútbol y es lo nuevo Hay un arco Hay una pelá Y creo que hay otro arco ¿Bien? Hacer un programa de fútbol Es muy sencillo Lo puede hacer cualquiera Ustedes tienen ropa deportiva Ustedes ya saben de fútbol De ahora en adelante Solo piensan fútbol Comen fútbol Hacen fútbol Respiran fútbol ¡Fútbol! Te voy a romper bien el orto Fracasado de mierda ¡Ah! ¡Ah! La copa del río Adentro Toda tuya Sí Excelente Mujer Así Más Garra ¿Eh? Homofobia Duro Duro ahí Me encanta esto Si vamos a hacer un programa de fútbol Necesitamos a alguien con un bigote Te-go-bi ¡Ja! ¿Qué centro arángulo le tiraste? ¡Ja! Trae Me gusta ese lenguaje de fútbol De fútbol-soccer ¿Estamos haciendo soccer? ¿O qué verga estamos haciendo? Y también es que hay alguien que le guste discutir lo indiscutible Andy Chango ¿Eh? ¿El fútbol es lo mejor de la vida? Por supuesto que no El fútbol es el opio de los pueblos La lobotomización total de la población Un caldo de cultivo Que hace que se odien entre vecinos En Avellaneda, Independiente y Racing Que se maten entre países De xenofobia, Uruguayos, Argentinos, Brasileros Y todos generados por unos pendejos de 20 años Que te traicionan a la primera Son de tu equipo Y se los compran en Europa Se van a Europa Aunque los pongan de suplente Ni debitan impuestos Y pagan todos los impuestos en Europa Y mientras acá nos cagamos de hambre Ellos tienen la culpa de todo El fútbol es el peor que existe Es la caca del universo Pero igual está viendo Sí, en el fondo sí Gracias Andy Y ahora, lo más importante ¿Sabemos jugar al fútbol? ¡Sí, papá! ¡Sorpresa! ¡Ah, caray! ¡Ah! ¿Eh? ¡Ah! A ver, a ver ¿Quién de ustedes jugó al fútbol de verdad? Definí de verdad Y fútbol también, por favor ¿Qué te pensás vos? ¿Que hay que tener bigote para hablar de fútbol? ¿Vos sabés cuántas copas tiene Argentina? Canábica hace unos 10 años Más o menos llevamos ganando siempre Tengo un amigo, el campeón lo llamamos Gastoncito La mejor marihuana de toda la Argentina Desde hace 10 años Ganamos la Copa del Plata Le ganamos a Uruguay Le ganamos a Brasil ¿Ustedes saben qué es un gol de media chilena? ¡Fácil! Un gol hecho por una mujer Que tiene un padre chileno O madre chilena Bueno, ok, la última A ver si sabe neta por lo menos ¿Cuántos goles tiene Messi en la Copa América? Tiene 13 goles En 34 partidos Y de hecho, si no me equivoco El más recordado Bueno, debe ser el que le hizo a México en el 2007 Con Pase de Román Alianza es soberbia Escuchame, ojos lindos Dame la pelota ¿Y loco? Dame la caprichosa No Dame la choza ¿Sabés qué? ¿Sabés cómo? Vamos a resolver esto ¿Cómo? Con una pelota dividida ¿Sabés qué? No traje la calculadora Te vi por video toda la vida Y te quedé a ganar a trompar Concha tu madre Ahora vas a ver Me tocó un mono, boludo No sé si pegarte o besarte Ok A partir de este lunes De 13 a 15 Y de lunes a viernes Pelota dividida Un programa de doble Por Uler ¡Efectacular! ¡Qué increíble! ¡Qué buenísimo! Yo le tenía muy poca fe Y quedó increíblemente... Gracias por esta edición La rompieron La rompieron La duro Y ahora podemos preguntar ¿Por qué Cata estaba herida? Claro Fue una herida Sí, sí, fue una herida de verdad Sí, real a Cata le pegaron un codazo No Y la respuesta que dio Blender Fue poner una birra fría Sí Pero ojo Es lo único que tenemos Porque había frío Por supuesto que sí Después trajeron hielo Y era la bolsa completa La bolsa completa en la cabeza O sea Hay registro después de Vax Y tenemos para hacer No lo vamos a hacer ahora Guardémoslo Porque mirá la verdad que es Pero tenemos un video extra Para hacer el bar del codazo Vamos Hay dudas de si fue Manu Jove Hay dudas de si fue Simonetti Hay dudas Puede haber sido ¿Quién más? Ella misma Ale Chango Claro Ella misma Con su propio codo Juan real todo, ¿no? O sea, hay bar y hay dudas Sí Empezó Empezó la polémica Y me bajaron el fútbol, chicos A tono con los tiempos El spot Estoy muy contenta Gracias por darnos la bienvenida A ustedes también De nada Miki Luzardi El ruso Berea A partir del lunes Pelota dividida Después de Escucho Ofertas A continuación De 13 a 15 ¿Qué onda? Y hoy No, morimos acá No, hoy qué onda a la noche ¿Vos qué opinás? No, hoy a la noche Argentina No hay nada No, no Pero la selección No, la juega selección Ah, ¿qué opinás? ¿Qué opinás? En lugar de... A mí me parece Me parece que tiene sentido Porque Otamendi Bueno, es de la generación Obviamente De hace un par de mundiales Es un chabón muy sólido Pero bueno Tiene sentido Que empiece a probar alternativas Porque Lisandro también Ha demostrado que es un sólido central Le dicen el carnicero en Manchester Y es un tipo que se lesionó tres veces este año Se recuperó las tres veces Y terminó jugando la final de la FA Cup Contra el mismísimo City Y terminó siendo una de las figuras Así que... Empezó peta dividida, chicos ¿Esto qué es esto? A mí no se quedan Y ya arrancan el programa Vos también te quedas, amigo Yo me quedo Si ustedes arrancan, yo me quedo ¿Y María, por izquierda o por derecha? Yo no sé No, obviamente No hay nada Obviamente por izquierda Obviamente ¿Por izquierda? Sí, olvidate La verdad que solo jugó por izquierda En la final contra Francia Porque el marcador de punta De aquel lado Era lo peor del equipo Bueno, es lo que estaba pensando El bote vivo se caga en las compadas Y va a dar un ACV Si seguís diciendo esas cosas Bueno, dale, dale Listo Hoy juega en Argentina Para mí es por izquierda Bien, perfecto Olvidate Ruso y Miki No sé nada No sé nada Yo solo soy de River No digas eso Y a nada, no te das Ojo que eso lo recortan Y vivirá con vos toda tu vida Real ¿Sabes la cantidad de cosas que hay Recortadas de Juanita? Todos los días Hay cinco recortes de Juanita Soy muy recortable Lo bueno es que ya no van a tener Es una vida recortable Es una vida recortable la mía No, la tuya no Tristemente recortable ¿Podés avanzar en eso conmigo? Porque si dependemos de un recorte ¿De qué recorte? ¿No? De un pedacito de tic Y de toc Y de acá y de allá Pásate Hay que amigarte con el tic y con el toc Ruso Sí, por supuesto Aparte yo tengo una cara amigable Claro que sí La verdad que sí Y unos ojos preciosos No lo dije solo por el guión Viste, mamá Esta es tu venganza por lo de Luli El año pasado Vos entraste el otro día ¿Dónde está mi novia? No, no, esto no Bueno Vos seguiste y dándole tiros a Luli Y yo voy con el ruso Voy a comer al ruso No, no, no Chicos Tenemos que hacer una serie De anuncios comerciales Y no queremos que quede Desarrollados No todavía Que raro, ¿no? Que lunes volvemos Haya un as de espadas No, es que antes jugamos un juego Que nadie tiene las reglas Y damos todo Después lo podés ver Pero igual es lindo Llegar y tener Unas de espadas Está buenísimo Porque aparte recuerda a Motor A Motorhead A ISO Lemmy Rocky Fútbol Gracias por esta bienvenida Gracias Miki Gracias a Luso Recuerden que el lunes Arranca Pelotadilla Se agranda la familia en Blender Qué lindo Me encanta tener Hasta tener programación Todo el día Sí Oh, ten aire Cosas que tenemos que decir Lo primero es Siendo las 13.05 Me parece Y en las compuertas Yo por lo menos De irme a tomarme mi feriado Me quiero tomar una Vekker Si no le jode Y sí Me la abro Adelante Pase Me abro la La Buenos Aires Pay Lail La Vapa Ustedes también se abrieron Yo tengo la Pilsen Urbana Recuerden que la Vekker La Vekker Para tener siempre a mano Pues una cerveza citadina Y aunque no Tuviera Te la tomas también Yo me la llevo al Tigre Por supuesto Y tiene Senos la ciudad Así que ustedes pueden imaginar Y compartirnos En qué lugar Están tomándola Ustedes Dónde Dónde se imaginan Que la van a tomar Elishecha Y Blender Club Es muy buen dinero y amor Hoy Te doy otro Otro potencial Otro potencial evento Donde la podés tomar Hoy tenemos evento En el Blender Club Hablando de Roma Ah, muy bien Hablando de Roma Viste que algo Hoy tenemos evento En el Blender Club Porque hoy Tenemos Shops by Blender Te podés venir acá A Blender Club A ver El partido de la selección Vivir la previa Y además venir a ver el partido Esto Este evento Desde la mano de Jobs El bar de juegos Y además Vamos a comer Comida del anti-gourmet O sea Bendecidos Y vamos a probar Una selección Exclusiva De los vinos De Ligier Así que podés Reservar tu lugar Comprando tu entrada Por Pass Line O entrás a Arroba Esto es Blender Club Y te fijás ahí El tema De las entradas Mirá Calita Ese plan Me emociona Pero tenemos algo antes ¿Qué? Tenemos un excelente almuerzo Por la gente De Ferrero Pizza Que todo el jueves Nos manda Esta pizza Que es Espectacular Y ahí no saben lo que hay ¿No? Lo voy a hacer muy despacito Dice Fai Grande Jane Bueno La caja literalmente dice Fai Hay mucho misterio No No Me vuelvo loco ¿De verdad que Empanadas Te recabía Qué buena vida Qué buena vida Sí Qué bien Qué bien Es que tiene hongos Me encanta Gracias a la gente de Ferrero Pizza Nos encuentran en Instagram ¿Cómo? Adivinen Ferrero Pizza Efectivamente Se te habla bien de los lugares Caray Vaya día Cómo subió Y subió Y subió Estoy muy excitada Por la pizza de Ferrero Realmente me gusta Me emociona muchísimo Damas y caballeros Garian Voldavsky Que te vaya muy bien A la bondilancha Fuerte mañana En el programa Roja el lámigo Estaremos en vivo Les recuerdo A las 10 de la mañana Juega Jane Grossman Navaja Crime Y por supuesto Lo mejor detrás de cámara El equipo Blender El Team Ofertas Poderosa Poderosa Tú le di no ser su sección Culpable o no Tiene ahora Culpable o no Sentarse antes Antes del cierre Del programa Voy a jugar Voy a jugar La pizza de Ferrero De corazón Les digo No sé qué carajos Han venido otra cosa Nos vemos mañana A las 10 de la mañana Aquí mismo En Arroba Esto es Blender El lugar de siempre Los quiero muchísimo Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!